Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este LACNIC 24, LACNOC 2015. Inauguramos la actividad con la primera parte del tutorial Despliegue de IPv6 en redes de acceso fija y móviles, que estará a cargo de Tomás Lynch. Tomás recibió su título de ingeniero electrónico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en 1997 y su máster en Engineering Management de la Facultad de Ingeniería de la Florida International University en el 2005. Desde 2010 trabaja en Ericsson como Solution Architect 3, planeando, diseñando y entregando soluciones relacionadas con la convergencia de redes. IPv6, móviles y fijas. Anteriormente se desempeñó en distintas posiciones en Global Crossing e Fiber Networks relacionadas con las soluciones de arquitectura del backbone IP de la empresa. Sus intereses son diseño y arquitectura de redes, integración de redes IP y el desarrollo de Internet. Es miembro de ISOC y EIE. Jordi Palet Martínez ha trabajado en el negocio de la informática, las redes y las telecomunicaciones durante los últimos 20 años. Su experiencia incluye programación en diferentes lenguajes, portabilidad de sistemas operativos, diseño de circuitos electrónicos y de microcomputación, consultoría, diseño e implementación de redes, entre otras. Ha desarrollado actividades de gerencia técnica, de marketing y de gestión de productos en diferentes empresas. Actualmente se desempeña como CEO y CTO de Consul Intel Madrid. Ariel Weher es un entusiasta de las tecnologías y las telecomunicaciones. Posee certificaciones internacionales de nivel profesional, es usuario y evangelizador de sistemas open source desde hace 20 años e intenta mantenerse al día con todo lo referido a las nuevas tecnologías y protocolos. Vive y trabaja en Argentina como administrador de sistemas, consultor y capacitador freelance para varias empresas comprendidas en diversos mercados. Actualmente también se desempeña como administrador técnico de uno de los puntos de intercambio de tráfico de la red NAPS de Argentina, CAVACE, en donde colabora activamente para el desarrollo de una red segura, performante y neutral. Muchas gracias y los dejamos con los instructores. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el tutorial. Hay veces que sacan fotos, pueden sacar fotos de las presentaciones, no hay ningún problema, pero todo el material de LACNIC y LACNOC está para bajar en la agenda. Así que bájenlo directamente de ahí. Bien. Bien. Un altiplano. ¿Esta está en la salida ya? Sí, gracias. Excelente. Gracias. ¿Cómo? No, audio no. Audio no. Bien. ¿Cuál es la agenda? La agenda es bastante larga. Este tutorial va a durar hasta las 5, 4 y media, con dos breaks para café, un almuerzo y los baños andan por ahí. No sé, acabo de llegar. Bueno, en la agenda vamos a ver todo referente al despliegue de IPv6 en redes fijas y móviles. Vamos a ver cuáles son las tendencias de las empresas. Vamos a ver distintos procedimientos o arquitecturas para desplegar IPv6 en redes. Va a estar muy enfocado a la red de acceso y, si no me acuerdo mal, va a haber algunas referencias hacia el backbone. Aunque el backbone es bastante fácil ya que se puede poner IPv6 en paralelo. El problema que vamos a tratar aquí son las redes de acceso y todos los temas que están con eso. Vamos a finalizar con algunos planeamientos de la transición, diferencia entre transición y migración, cuáles son las definiciones, documentos útiles y conclusiones. Preguntas, hay, creo que hay dos micrófonos. Nos pueden interrumpir en cualquier momento. Nos pueden decir, yo en la red no hice eso. Nos pueden decir, yo me quedo con NAT44 y vamos a ver por qué no. Así que los micrófonos son abiertos. Esto no es una clase de universidad, no es una clase magistral. No esperen que seamos los genios del IPv6, aunque Jordi está ahí casi rayando. Pero es abierto, ¿sí? El tutorial es abierto, como todas las charlas del ACNIC y del ACNOC. Vamos a empezar. ¿Dónde estamos? Cuando estoy en un estadio me dan ganas de golpear las manos así. ¿Dónde estamos hoy con IPv4? Estamos acá, en este pool de IPv4, todos apretados. Hay poco lugar, hay poco espacio, hay pocas direcciones. Ya el ACNIC no tiene más IPv4 para repartir. ARIN está previsto el año que viene y todos los demás REARs ya tampoco, si no me equivoco. Entonces, decimos, bueno, pero yo me puedo quedar con IPv4 y utilizar NAT. Esta es mi experiencia con NAT. Llega un momento en que no entramos todos, ¿sí? Cada vez hay no solamente más dispositivos, sino que esos dispositivos tienen muchas más aplicaciones. Antes uno ingresaba a un browser y era un puerto 80 que se abría, una sesión TCP. Hoy abrimos un browser, hay, no sé, 100 por página. En paralelo tenemos el mail, en paralelo tenemos aplicaciones. Ni hablar en los celulares, que tenemos Facebook, todas las redes sociales y distintas aplicaciones prendidas al mismo tiempo. Utilizando una sola dirección privada con varios puertos asignados. Eso en algún momento se acaba. IPv6 es esto. Esta foto, los que no son colombianos, es la isla de San Andrés. Es un lugar muy bonito. IPv6, quédense en la imagen con esto. ¿Por qué moverse IPv6 hoy? Oportunidades de negocios y necesidades de operación. Las oportunidades de negocios, cito a Binsurf, que dijo, el negocio IPv6 es quedarse en el negocio. Vamos a empezar a tener más clientes. Vamos a tener una red con muchos mejores servicios. No van a estar acostados estos servicios. No le vamos a decir al cliente, a tus servicios están acostados a 100 puertos de TCP. ¿Por qué? Y porque Minat, solamente te puedo dar con Minat 100 puertos de TCP. Necesidad de operación. Justamente uno de los motivos es que nos quedamos sin IPv4. Pero otro de los motivos que se está viendo en ciertos países es regulaciones de los gobiernos, de desplegar. Por ahí también, aparte de regulaciones, incentivos de los gobiernos a desplegar IPv6. ¿Qué pasa con los equipos? Acá es por ahí un poco viejo, pero los equipos ya están listos. Los sistemas operativos ya están listos. Creo que hasta Windows XP soporta IPv6. Si tienen Linux, soporte IPv6. Si tienen iOS, soporte IPv6. Android, soporte IPv6. LTE, los dispositivos LTE. LTE se creó con la mente de... Lo desplegamos directamente en IPv6. ¿Sí? Las páginas de web. Facebook, Google, las que usamos, ese 20-80. El 20% de las páginas de web se llevan al 80% de tráfico. Ya soportan IPv6. El tráfico de IPv6 está creciendo. Esto lo saqué en agosto de este año. Y ya el tráfico de IPv6 estamos en un 8%. Parece poco, pero en mayo de 2015, cuando medimos esto, era un 6%. ¿Sí? Entonces, el tráfico de mayo a hoy en IPv6 creció un 33%. Como siempre menciono en este tutorial, una felicitación a Perú. Luego, vamos a tener una charla, si no me equivoco, sobre cómo fue el despliegue en Telefónica del Perú, en LACNOC. Hubo, en la lista de LACNOC, hubo varios entredichos sobre si se desplegó, si no se desplegó, si está desplegado. Y por qué Google medía lo que mide. En mayo medía 13%, hoy mide 15%. Ecuador le sigue cerca, creo que está en 8%. Bien. O sea, el tráfico está creciendo. Entonces, ¿qué están haciendo los ISPs en general? ISPs o proveedor de servicios de Internet. El backbone generalmente es fácil, no digo que no sea simple, pero es más fácil que las redes de acceso. Si tenemos el protocolo IS-IS, es solamente configurar IPv6 en las interfaces y participa del proceso de IS-IS. OSPF, necesitamos poner OSPF versión 3, en paralelo a la versión de OSPF. Hay soluciones como 6PE, donde podemos dejar el backbone en IPv4 y los PES en IPv6. Y también sirve para Layer 3 VPNs, para BRFs, utilizando 6BP. Entonces, es fácil el banco, no es simple. ¿Qué pasa con los clientes? Los clientes en general, sobre todo los que dan a retail, a casas. Hay varias opciones. Hay veces que tienen equipos viejos, que no soportan IPv6, o tienen equipos IPv6 que configurarlos remotamente. Pero estos equipos son de a miles o diría a millones, generalmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con estos equipos? Vamos a verlo. Enterprise Customers, los clientes que tenemos como Enterprise, saben que es IPv6, están enterados. O sea, hay un trabajo de evangelización también desde el ISP, para bajar IPv6. Cuando yo administraba redes IPv4, que me asignaba a la CNIC, en la empresa, yo aplicaba exactamente las mismas políticas que me aplicaban a mí. Entonces, no daba IPs hasta que no tuvieran el 80% completo y demás. Con IPv6 podemos hacer lo mismo. Nada más que esta vez es más fácil, porque a IPv6 le podemos asignar ciertos prefijos y al cliente le vamos a decir, o el cliente mismo puede aplicar el ACNIC y sacar sus prefijos. IPv6. Método de transición. En general, una red consiste en usuarios, service provider, tránsito y contenido. Puede ser una sola empresa, como por ejemplo Google, que está empezando con Google Fiber en Estados Unidos. Se puede ser tránsito y proveedor de contenido, o se puede ser solamente proveedor de contenido y trabajar con los usuarios. ¿Dónde nos vamos a concentrar? En la parte de service provider. De la perspectiva de service provider, IPv6 no es solamente pedirle IPv6 a la CNIC. La CNIC gustosamente nos va a dar un prefijo que nos va a alcanzar, digamos que por ahora, hasta el infinito y más allá. Pero nosotros tenemos que tener un montón de cosas en cuenta dentro de nuestro ISP. No es solamente asignarle la IPv6 al cliente final, no es solamente asignarle el IPv6 al router que tenemos, sino que tenemos que empezar a ver, por ejemplo, la parte de operaciones, la parte de management, management de suscriptores, management móvil, para los que tengan redes móviles, la parte de billing, policy control, access list, y la parte de asignación de redes IP. Las alternativas de transición. Hoy, esto se lo robé a, nunca sé pronunciar el nombre, Jehoff Houston, de APNIC. Tenemos claro que hoy estamos en IPv4, la mayoría de ustedes ya están en la parte de transición, y tenemos que llegar a IPv6. Pero, existe un problema, que nos quedemos en la transición, y nunca lleguemos a IPv6. ¿Sí? O sea, tenemos que tener en cuenta, cuando compramos una caja de NAT, cuando aplicamos algún content delivery network, carrier NAT, application layer gateways, y todo lo demás, que nuestro objetivo final, no es mantener vivo IPv4, sino transitar hacia un mundo IPv6. Y que cada vez quede menos servicios, menos clientes en IPv4. Entonces, fíjense esta transición, y no se quede en IPv4. Algunas opciones. Hay muchísimas opciones. Si se ponen a ver las RFCs de mecanismos de transición de IPv6, van a ver túneles, van a ver port translation, van a ver una solución simple, que es dual stack, que es simplemente poner en compañía de IPv4 y IPv6. Y acá hay una que no estoy mencionando, que nos va a hablar Jordi más tarde, que es 464XLAT. No tuvimos tiempo de ponerlo acá. Pero es bastante importante también. IPv6 Rapid Deployment, 6RD. Fue inventado en Europa, si no me equivoco, para poder asignar IPv6 rápidamente a los clientes. La ventaja que tenía este servicio, esta arquitectura, es que no había que cambiar la infraestructura que teníamos. Aquí vemos que en el acceso y el gateway, es todo IPv4, y lo único que tenemos es IPv6 en el cliente final, y un gateway IPv6 para comunicarnos con el mundo de IPv6. Igual es un túnel. Otro túnel, el dual stack light, donde la idea es que migramos a IPv6, tenemos nuestra red en IPv6, pero tenemos clientes donde es más costoso ir a cambiarles el modem que tienen que dejarlos en IPv4. Dual stack B4, B6, vamos a ver más adelante que es la arquitectura de transición más utilizada. Esto igual, lo que quiero ver con estos tres es que no resuelven la falta de IPv4. Yo no puedo hacer que todos mis usuarios sean dual stack. Pues si todos mis usuarios son dual stack, todos mis usuarios van a ser IPv4. Entonces, el problema no lo estoy resolviendo. Lo que estoy haciendo con dual stack es ir transicionando, si existe esa palabra, a nuestros clientes de un mundo IPv4 a un mundo IPv6. Los pasos recomendados. Acá viene Ariel. Exactamente. Los desbloque con Ariel. Hola, buenos días para todos. Por favor, insistimos con que si tienen cualquier duda, pueden levantar la mano, se acercan al micrófono directamente y pueden preguntar cualquier cosa. Me gustaría que la sesión de hoy sea bastante interactiva y que puedan tener la posibilidad de sacarse las dudas que tengan. ¿Sí? Ahí viene el primer valiente. Luis Espinosa, de la Universidad de Costa Rica. Es para que no se me vaya el tema que acaban de exponer. Me quedó la duda. Cuando se habla de dual stack, se dice, bueno, para mantener dual stack voy a necesitar IPv4 para los clientes y le voy a agregar IPv6. Entonces, como que me quedó la impresión de que no resuelvo el problema. Ahora, si esa IPv4 es privada y se mantienen los esquemas de nateo que se han tenido por mucho tiempo en muchas de las redes de IPv4, agregar IPv6 como el segundo stack no creo que sea un problema a ese punto, no es un problema. Me parece que es que la transición es más suave de lo que podría creerse al pensar de que vamos a seguir ocupando IPv4 público para todos los clientes que usen el stack. La duda es que me quedó. Ok. Sí, ¿o querés responder vos? Hola, ahí está. Bien, sí, justamente es para hacer la transición más simple, más tranquila. O sea, lo que queremos decir acá es, o sea, el final de esta presentación es que se puede hacer tranquilo la transición IPv6, ¿sí? Con dual stack, como tú dijiste, muy bien dijiste, y lo vemos aquí en este slide, donde tenemos en el paso 2, o en el paso, sí, en el paso 2 tenemos direcciones IP privadas de IPv4. la idea es no hacer una migración, ¿sí? No es que un día tengo IPv4, apago y prendo y tengo IPv6, ¿sí? Va a ser una transición, nadie sabe cuánto va a durar, incluso los expertos, este, como el señor Houston que mencionaba recién. Todos estos son pasos de transición, el objetivo es pasar IPv6. Realmente el problema quizás es verlo en etapas y sobre todo diferenciar lo que es doble pila en una red privada, como tú mismo has dicho, manteniendo las direcciones privadas en las LAN y doble pila en el backbone, por ejemplo, en la red de acceso. La problemática fundamental se produce porque el retraso del despliegue de IPv6 respecto de cómo se inventaron los mecanismos de transición ha generado un problema y es que ha corrido más el agotamiento de IPv4 que el despliegue de la doble pila. Si hubiésemos empezado a desplegar IPv6 hace muchísimo más tiempo no habríamos llegado a encontrarnos con el problema del agotamiento de IPv4 porque el peso de IPv4 en la red mundial hubiese ido cayendo. La problemática como digo ha sido ese retraso entonces mi recomendación en general es siempre que se pueda en las LAN mantener IPv4 tal como está hoy es decir por lo general direcciones privadas con NAT y agregar IPv6 eso sería la recomendación general. También es cierto que en algunos casos y lo explicaré con más detalle luego como por ejemplo las redes celulares este paradigma está cambiando rápidamente precisamente por este atropello del agotamiento del agotamiento de IPv4 pero sí en general la doble pila sería el mecanismo ideal y en general sobre todo en las LAN si existe ya IPv4 mejor no tocarlo otra cuestión es cuando sean redes de despliegue nuevo o nuevos clientes como pueden ser nuevos clientes celulares hablaremos con más detalle luego de ello ok bueno ustedes quizás o seguramente tienen alguno de estos escenarios generalmente se da el primero nosotros tenemos IPv4 corriendo en nuestra red con quizás estamos entregando a nuestros clientes finales direcciones públicas direcciones privadas en este caso tal como bien dicen mis compañeros no importa o digamos no toquemos IPv4 en un principio no importa si en mi red yo estoy entregando direcciones privadas públicas si son del ACNIC si son de un provider externo mantengamos IPv4 corriendo de la manera en que está corriendo si es que está corriendo bien ¿no es cierto? nuestra nuestra idea en este slide es mostrarles de alguna manera los pasos para los cuales ustedes van a tener que ir atravesando para lograr la transición sencillamente hoy tienen versión 4 la idea es lo que se llama doble pila o dual stack es agregar a lo que ya está funcionando agregar o permitir que los dispositivos de usuario final puedan tener conectividad hacia los dos mundos hacia el mundo de IPv4 y hacia el mundo de IPv6 y que ya sea las aplicaciones o bien los sistemas operativos decidan cuál de los dos mundos utilizar de forma transparente para el usuario esto quizá tenga algunos desafíos por ejemplo si yo mantengo una red en versión 4 agrego versión 6 bueno voy a tener que de alguna manera tener más trabajo porque si tengo que segurizar versión 4 también lo debo hacer con versión 6 pero es el paso ideal a realizar si es que yo estoy transicionando de una red solo IPv4 si yo arranco desde cero desde una red nueva probablemente me convenga arrancar con versión 6 pero lo que ustedes se van a encontrar básicamente es que en el paso 1 tienen versión 4 en el paso 2 tienen un gateway que soporta los dos protocolos cada cliente está conectado a los dos mundos va a llegar un momento en donde ustedes no van a tener más direcciones IPv4 públicas para entregar a los clientes porque ya saben se están agotando entonces el mundo de IPv6 continúa exactamente igual pero en el mundo de IPv4 se empieza a utilizar NAT ustedes recuerden la internet de versión 4 y la internet de versión 6 generalmente no se tocan no si bien conviven las dos juntas no se puede salvo usar algún mecanismo extraño de transición generalmente muy costoso no se puede de 4 ir a 6 de una manera sencilla si bien existen mecanismos suelen ser costosos y complicados ahora lo vamos a hablar entonces en el paso 3 no sé si hay acá si hay un mouse va a llegar un momento donde yo no tengo más IPs públicas para tener este esquema de acá en este esquema es casi perfecto porque yo doy una IP pública de 4 ya sabemos que las IP de 6 son globales también son públicas cuando a mí se me terminen las de 4 no puedo tener más recursos de versión 4 voy a tener que empezar a compartir las direcciones de IP versión 4 entre muchos clientes utilizando NAT 4.4 o carrier NAT o algún tipo de solución en donde se comparten los recursos entre los clientes en este escenario es donde yo estoy compartiendo los recursos porque IP de 4 se me terminó como siempre les digo insisto con esto V6 no se toca sigue siendo transparente y no hay ningún problema con eso ahora bien va a llegar un punto en donde todo el contenido se va a acceder utilizando la red de versión 6 en este punto que bien dijeron no sabemos cuando va a ser no creo que nadie pueda determinar con exactitud cuando va a ser esto pero este sale un mensaje de error bueno ustedes no lo vieron va a llegar un momento en el que de esta doble pila de tener los dos protocolos corriendo al mismo tiempo yo voy a poder apagar el de versión 4 ¿si? esto no quiere decir removerlo totalmente quizás nosotros tengamos algunas aplicaciones en donde V4 es perfectamente admisible pero generalmente esas aplicaciones no se conectan con el mundo yo tengo un sistema de gestión que funciona perfectamente en versión 4 y es privado sería bueno que tenga versión 6 pero si no lo tienen no hay ningún problema o sea acá estamos hablando exclusivamente de los usuarios finales que necesitan conectividad al mundo ¿si? entonces llegado a un punto yo puedo llegar de esa doble pila a apagar la pila de IP versión 4 y quedarme solamente con versión 6 la pregunta es ok ¿qué pasa si mi cliente que solamente está conectado al mundo de IPv6 quiere entrar a un sitio o quiere llegar a un contenido que está hosteado aún en la red vieja de versión 4? bueno ahí vamos a necesitar un mecanismo de transición que se llama entre otros bueno yo le voy a hablar de uno bastante importante podríamos usar en el ejemplo que van a ver uno que se llama NAT64 para que los clientes que solamente tienen IPv6 en sus computadoras puedan acceder a cualquier sitio que esté únicamente en versión 4 de nuevo la idea de la doble pila es que cada dispositivo elija si va a usar digamos las rutas hacia el contenido en versión 6 o las rutas hacia el contenido en versión 4 este sería un listado de los pasos recomendados para hacer la transición por favor si hay preguntas adelante bueno una de las preguntas más importantes es ok arranco directamente con v6 apago v4 y pongo v6 o transiciono usando dual stack bueno eso depende si yo tengo como les dije antes v4 andando agregar IPv6 no genera ningún tipo de corte si yo tengo equipamiento en la red de dual stack tengo equipamiento que solo soporta IPv4 y no soporta IPv6 no hay ningún problema ese equipamiento va a seguir funcionando eso me permite poder ir mejorando el servicio este en algún punto van a darse cuenta que no van a tener más direcciones de IPv4 para asignar y ahí NAT va a ser mandatorio entonces hay determinadas cuestiones que tener en cuenta con el uso de NAT pero en algún momento lo vamos a tener que usar o sea que en resumen si yo tengo la red funcionando lo más conveniente sería utilizar dual stack si agregar la nueva pila a la red que actualmente está funcionando y bueno yo debería pensar en IPv6 ya dijeron el ejemplo del LTE o de una red nueva en donde de nuevo el cliente final solo tiene IPv6 y debería haber algún tipo de mecanismo de transición por eso la presentación dice que de todas maneras va a haber algún tipo de NAT para que ese cliente que solo tiene IPv6 pueda llegar a un contenido que esté solamente en IPv4 tenemos que hacer un upgrade porque dice que todavía representa menos del 1% y ya es el 8 si ya se nos fue bastante y bueno por supuesto si yo tengo clientes en versión 4 y quiero que solamente tengan versión 6 ahí hay un downtime ahí ya voy a meter algún tipo de corte en la red por eso vean que esto es bueno si yo arranco desde cero acá tienen un ejemplo de doble pila en donde yo tengo si ven el mouse la computadora del cliente esta computadora está conectada a los dos mundos el gateway también está conectado a los dos mundos pero en este escenario se entiende de que el cliente no tiene una dirección pública por eso no tiene un forwarding directo hacia el mundo de IPv4 hay una caja adelante del equipo que da servicio que se encarga de tener direcciones públicas de este lado direcciones privadas o compartidas de ISP hay un RFC que se llama 6598 que básicamente define el rango 100 64 barra 10 para utilizar en este segmento en los ISPs o sea la idea sería que ustedes no entreguen direcciones privadas de RFC 1918 sino que hay un rango especialmente documentado para utilizar en este segmento entonces los clientes tendrían dual stack y si el contenido que van a acceder el sitio web que van a acceder está en V6 el gateway forwardea ruteando transparentemente si el contenido está en versión 4 el tráfico viene por aquí con ISPs similares a IPs privadas y aquí se natea a direcciones públicas y se accede el contenido esto es cuando se queden sin direcciones IP si tienen un cliente que solamente está conectado al mundo de versión 6 el tráfico de versión 6 es totalmente transparente y el tráfico que vaya a versión 4 debería utilizar de nuevo aquí seguramente va a haber algún contenido que por X razón no se va a pasar a IPv6 o no va a estar disponible también en IPv6 y para eso vamos a necesitar una caja que realice una traducción de direcciones hay diferentes métodos en donde el tráfico de IPv6 se transforma a IPv4 se toma el contenido vuelve el contenido en B4 se transforma a IPv6 y va al cliente que está únicamente conectado al mundo de IPv6 bien bueno NAT NAT es un problema si bien funciona y nos ha ayudado muchísimo a poder estirar el tiempo en el que nos tenemos que empezar a ir de versión 4 resulta que NAT es muy costoso si tengan esto en cuenta es muy importante lo que dijeron recién piensen en que al final de este camino está versión 6 si lo siguen estirando lo que van a hacer es gastar dinero y a la larga van a tener que terminar en IPv6 el día si es que ocurre alguna vez que las redes de contenido digan yo estoy solamente en el mundo de IPv6 ustedes van a tener que salir corriendo a hacer que los clientes estén conectados a ese mundo y la idea es que eso no ocurra ahí están los vendors que están intentando vender productos en donde les van a decir no, ok compra mi producto pero con esto vas a estirar un poco más el estadio en el mundo de IPv4 ni hablar que esos productos son carísimos porque realmente NAT es caro porque necesita muchos recursos para funcionar y bueno lo que van a hacer es estirar su agonía perder dinero y a la larga de nuevo van a terminar en el mundo de IPv6 bueno algunas compañías o en algunos casos en particulares se está pensando en arrancar en versión 6 y mientras tanto algunas cuestiones se arreglan utilizando NAT acá tienen un gráfico que les muestra la cantidad de tráfico que hay a través de los años y ustedes pueden ver que tienen una subida exponencial de la cantidad de tráfico que los usuarios están utilizando si NAT se introduce o sea si ustedes no deciden ir al dual stack no deciden ir al IPv6 deciden gastar dinero en estas cajas para estirar la agonía se van a encontrar con que bueno hay determinadas cuestiones técnicas que hacen que estas cajas necesiten muchos recursos de hardware esas cajas tienen una capacidad y nosotros sabemos bien cada vez hay más dispositivos cada vez hay más cosas conectadas a la red cada vez se necesita más ancho de banda y a la larga lo que vamos a tener que hacer es comprar cada vez más de esas cajas costosísimas para poder manejar el volumen de tráfico que los usuarios requieren y hay otro tema muy importante cuando nosotros damos versión 4 pública por ejemplo seguramente les pasó que hay algún sitio que un cliente está atacando queriendo o no una botnet algo y a ustedes les van a reportar que hay un cliente de ustedes que está atacando determinado sitio ustedes lo pueden identificar fácilmente porque si el cliente tiene una IP pública ustedes deberían saber qué cliente es el que tiene esa IP pública si ustedes utilizan NAT están escondiendo a los clientes detrás de varias capas de direcciones privadas y cuando alguien se queje de que un cliente les está haciendo algún daño a alguna compañía ustedes no van a tener forma de trackear a ese cliente ese es uno de los mayores problemas de Carrier Great NAT hay varias soluciones para estos para este tema pero digamos que la más común que se van a encontrar es básicamente loggear todo el tráfico del cliente imagínense que cuando un cliente abre una conexión de los cientos de miles de conexiones que abre cada dispositivo en un determinado periodo ustedes tienen que tener un login de cada una de esas conexiones para que si tienen algún problema legal y les están pidiendo quién es el cliente ustedes van a tener que salir a buscar en una base de datos gigante de nuevo piensen en una persona abriendo un sitio web que realiza muchísimas conexiones y además de las cajas para hacer para lograr tener conectividad usando NAT van a tener que tener una infraestructura gigante para poder tener almacenada toda esa información y poder llegar a buscar a los usuarios y esa es otra gran razón para dejar de pensar en usar cajas que hagan NAT que incluso te pueden pedir que lo guardes durante años sí, sí por supuesto o sea, no es de hace dos meses por ahí te vienen y te dicen realmente la justicia en Latinoamérica va bastante lento y te dicen no necesitamos los logs de hace 10 años 5 años ¿sí? así que es un volumen de información que generalmente es inmanejable bien ¿qué pasa si yo aplico dual stack en el mismo volumen de tráfico según como va creciendo? bueno cuando a mí se me terminen las direcciones de versión 4 voy a tener que comprar una de estas cajas ¿sí? para sencillamente para poder seguir dando conectividad pero la idea es que como dijo Thomas el tráfico de IPv6 se está subiendo entonces lo que nosotros estamos haciendo en nuestros dispositivos finales es mudar el tráfico de versión 4 al mundo de versión 6 o sea que estas cajas en realidad no se van a tener que ir upgradeando no vamos a tener que ir sumando estos dispositivos sencillamente en el momento que el tráfico de versión 4 pasa a versión 6 estos dispositivos tienen menos carga encima o sea yo no voy a necesitar seguir gastando dinero y a medida que el tráfico de IPv6 se haga más grande la cantidad de cajas debería ser bastante similar a la inicial o sea estoy digamos no gastando dinero estoy mejorando el CAPEX y el OPEX solo por tener doble pila en la red y permitir que el tráfico también fluya en IPv6 si tienen alguna pregunta si no lo dejamos a Jordi adelante buenos días mi nombre es Jimmy de la empresa COTAF de Bolivia de Bolivia quería preguntar lo siguiente un ISP en este caso bajo el escenario que explica estaría obligado a desplegar dual stack pero también NAT64 ¿cierto? porque va a haber redes externas que aún no estén con IPv6 el NAT64 aplica únicamente voy a volver al slide si el cliente solamente tiene una dirección de IPv6 no es dual stack el NAT64 es si el cliente solamente tiene versión 6 y no tiene ninguna interfase con una versión 4 configurada en ese caso va a haber tráfico en la red de versión 4 que va a ser necesario que pase a través de esta caja ¿pero qué tal si un ISP ya agota su cantidad de IPv4 y ya no asigna al cliente? ok ese es este ejemplo de aquí es el anterior yo tengo un gateway que está conectado al mundo de versión 4 y al mundo de versión 6 y hay una caja que transforma IP privadas en públicas hace NAT pero el cliente ve el mundo de IPv4 y de IPv6 y elige cuál usar en el caso de NAT64 el cliente solamente puede usar IPv6 esa es la diferencia es digamos cuando apaguemos el IPv4 del dual stack va a ser necesario seguir teniendo algún tipo de herramienta para acceder al tráfico que solamente está en versión 4 gracias lo único bueno o sea no quiero hablar mal pero lo bueno que tienen las cajas de NAT o lo único bueno que tienen las cajas de NAT es que las puedes usar generalmente tanto para NAT44 como para NAT64 entonces si hoy compras una caja y algunos años vuelves ya está todo en 6 puedes utilizar esa caja para hacer NAT64 para ese ancho de banda residual que quede IPv4 tenemos una pregunta de uno de los 50 participantes remotos que nos están acompañando Oscar Sánchez lo saluda y dice que le gustaría escuchar cuál ha sido la experiencia del cambio hacia IPv6 con los temas de seguridad de cara a las redes de acceso hay clientes muy curiosos y el tema de seguridad siempre ha sido un tema en la mesa y luego acota seguridad IPv6 de cara a redes de acceso que se debe tomar en cuenta ok como yo les dije anteriormente cuando nosotros habilitamos dual stack tenemos una red nueva probablemente todo el trabajo de seguridad que ya hicimos en versión 4 lo tengamos que volver a hacer si es que aplica para versión 6 de hecho ustedes van a ver muchos features de seguridad que hay hoy implementados en versión 4 que quizás con un nombre distinto pero haciendo lo mismo se aplican a versión 6 básicamente los dos protocolos son bastante parecidos y sufren de los mismos problemas de seguridad por otro lado lo que tienen que tener en cuenta quizás esto Jordi también lo pueda aclarar después es que hay una falsa sensación subrayo de falsa hacer NAT no es dar seguridad si que yo tengo una IP privada en versión 4 no quiere decir que nadie va a poder entrar en mi máquina si de hecho ustedes voy a mencionar un ejemplo una marca conocen me imagino TeamViewer ustedes con una IP privada pueden ser accedidos remotamente y se puede manejar su computadora aunque no tengan una IP pública de nuevo NAT no garantiza seguridad y lo que yo tenga aplicado de seguridad lo voy a tener que volver a aplicar para el mundo de versión 6 las access list o sea permitir que determinado tráfico sea de gestión los puertos son los mismos ya sea que use 4 o 6 o sea que si segurizo un determinado puerto en 4 también tengo que tener 6 y de nuevo 4 y NAT no es no implica seguridad necesariamente al contrario si me permites añadir algo recalcar lo que has dicho yo lo definiría como regla de oro NAT no es seguridad lo correcto es tener siempre un firewall en la puerta de tu red y lo que tengas configurado en el firewall en IPv4 para empezar aplícalo igual en IPv6 con una excepción importante en IPv4 es bastante común y esto no solamente en el borde de la red sino también a veces en el backbone se filtra el ICMP en IPv6 no se debe de filtrar ICMP por completo porque si filtramos ICMP en IPv6 el mecanismo que se utiliza para descubrir el tamaño de la MTU deja de funcionar y tenemos problemas que a veces son difíciles de reaccionar o de determinar que son debidos a MTU yo me he encontrado precisamente hace un par de meses aproximadamente con un problema de MTU por dos bytes de un modelo de ONT de Alcatel luego te lo comento que agregaba en redes de fibra agregaba a los 1500 bytes habituales dos bytes y un tercio de los usuarios de fibra de telefónica estaban sufriendo que determinadas páginas web o determinados servicios no funcionaban y nadie durante dos años había descubierto cuál era el problema hasta que hemos determinado que el firmware de las ONT de Alcatel por lo menos el que se utiliza en España tiene un bug o no sé si es una característica diseñada por Alcatel pero que no tiene ninguna razón de ser por lo menos no la hemos localizado que añade dos bytes y en algunos casos esos dos bytes son interpretados por algunos equipos de la red es decir el problema se produce cuando hay esa ONT con un determinado equipo de Juniper y sin embargo con otros equipos de la red no se produce porque descartan esos paquetes en lugar de quedarse ahí esperando esos dos bytes adicionales entonces esto es un problema realmente muy difícil a veces de encontrar cuando se está filtrando ICMP en IPv6 por completo es sumamente importante bien de hecho hay varias RFCs o hay una RFC que habla de cuál debería ser el filtrado básico de ICMP y hay acá algunos compañeros acá tenemos uno presente que ha hablado más de una vez en cuáles son las reglas para segurizar un poquito el ICMP versión 6 así que es muy bueno Luis Espinoza de nuevo me quedó clarísimo EvilNAT NAT malo y costoso el tema costo era lo que iba a mencionar tal vez durante la presentación no se ha hecho el comparativo al principio se mencionó de que posiblemente un operador vaya a contenerse de reemplazar los CPE de los clientes por un tema de costo pero ese costo se va a ver trasladado en el NAT o sea si no reemplaza el CPE va a tener que invertir en el NAT ahora haciendo una comparación de costos incluso podría uno pensar hasta el equipo para NAT podría ser menos costoso que reemplazar los CPE pero a la larga es un paliativo no es una solución entonces creo que es importante a la hora de valorar los costos de inversión en un ISP y si el costo del CPE se convierte en un roadblock en un bloqueo para reemplazar los CPE es importante tomar en cuenta ese otro costo que además de ser un paliativo es alto y dejarlo de pensar que el que le tiene más grande es el más el NAT el router más grande más poderoso ese es el más macho no, no hay que pensar realmente que la red tiene que desarrollarse tiene que crecer y decirle chau chau NAT NAT deja funcionar comentario si de hecho cuando ustedes utilicen NAT lo que va a pasar es que varios clientes van a compartir la misma dirección IP pública o sea los clientes van a tener un peor servicio porque van a tener una cantidad de puertos utilizables muy reducida y de la misma manera como decimos que el NAT no es seguridad si nosotros agregamos más capas de NAT estamos justamente perjudicando la seguridad de la red antes de tu pregunta hay un estudio de Cisco que creo que están los useful documents los documentos al final donde hace una comparación de costos frente NAT no NAT y despliegue de pv6 buenos días Jonathan de Tigo Costa Rica quisiera que me ayudaran a despejar una duda en el escenario IPv4 se pinta como una desventaja del carry-grade NAT el tema del software para llevar el registro de los logs de cada actividad que el usuario tiene ahora en el slash ese mismo que tiene en pantalla yo tengo un cliente IPv6 cuando este cliente IPv6 se le ocurra atacar un sitio IPv4 obviamente se necesita el software nuevamente hacer el NAT64 entonces ahí ocuparía también la inversión en software para el tema del registro de los logs solamente no, sería este este slide si 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 yo necesito seguir estando en el mundo de IPv4 necesito poder traquear a mis clientes es muy válido pero la idea de esto es que particularmente yo no si tengo mi red andando en versión 4 salvo que quiera hacer un gran cambio no me voy a ir directamente a versión 6 entonces se supone que en este slide nosotros tenemos una mayor cantidad del tráfico sobre versión 6 y una menor cantidad de tráfico sobre versión 4 entonces quizá los costos no sean los mismos que si mantenemos el esquema de dual stack con carrier grade NAT pero sí debería haber algún tipo de costo buenos días soy Omar de León estamos desarrollando un proyecto entre LACNIC y el banco CAF acerca del EFTI y PB6 en la región y de los avances del trabajo me gustaría comentar simplemente algunas cuestiones que hemos observado en primer lugar los grandes operadores de la región están yendo uno ya ha dicho públicamente que va a ir por el dual stack con carrier grade NAT y el otro grande aparentemente sobre este año va a estar decidiendo ese mismo camino para empezar a implementarlo el año que viene y entre los pequeños y ese pelo que hemos detectado es que están estudiando distintos sistemas pero todos prácticamente van hacia ese esquema de transición y quisiera agregar además algún resultado más por el cual pasa a tener mucho sentido esto porque la mitad de los sitios de contenido ponderado por cantidad de usuarios y páginas visitadas creo en el 50% en todos los países del mundo está disponible en IPv6 lo cual quiere decir que en la medida que levantemos IPv6 en una red la mitad de nuestro tráfico en teoría si los CPE están bien configurados etcétera se va a ir por ahí y va a descargar el tráfico sobre IPv4 con lo cual agrega una ventaja adicional es que el NAT en IPv4 tiene limitaciones digo porque llega un momento en que empieza a haber limitaciones en la cantidad de sesiones simultáneas etcétera hay aplicaciones que no corren atrás de NAT aplicaciones muy importantes que tienen un costo indirecto por pérdida de clientes para los usuarios y en ese caso se irían por IPv6 sí muy válido algunas de estas aplicaciones muy grandes podemos hablar de Skype corregime si hubo algún cambio pero Skype solamente funciona con versión 4 porque calculo yo que debe ser extremadamente costoso mover el sistema de comunicación de peer-to-peer a v6 o no no conozco si hay algún tipo de otro impedimento pero sí durante un tiempo vamos a seguir necesitando versión 4 y de nuevo dual stack les garantiza que la red sigue funcionando y añade el soporte de IPv6 y les permite hacer la transición de una manera bastante tranquila si no hay más preguntas lo dejamos a Jordi con el siguiente tema yo creo que es que es sumamente importante el dato que has aportado de que habéis hecho un cálculo de qué porcentaje ponderado de tráfico podría estar por IPv6 el 50% me parece la verdad muy significativo yo creo que eso también nos da una idea hasta qué punto urge la transición a IPv6 porque ahora ya no podemos decir es que como no hay contenidos no tiene sentido cambiar entonces creo que esto es llamativo estoy convencido además de que en esa ponderación de tráfico tiene mucho impacto los grandes proveedores de contenido como Google Facebook etcétera entonces en el momento en que algún otro proveedor de contenido grande se sume ese tráfico puede ser ya no del 50 sino del 60 al 70% en cuestión de poco tiempo creo que es muy relevante quería agregar ahí el tráfico de Verizon según las mediciones de Google IPv6 es de 70% no se comunican entre ellos los usuarios de Verizon a algún lado va eso es Google eso es Facebook eso es eso es uno de los problemas importantes realmente que sigue existiendo bajo mi punto de vista es que hay pequeños y medianos data centers que siguen sin tener soporte IPv6 entonces en el momento que esos data centers quizás porque los ISPs de la región no les han proporcionado acceso a IPv6 en el momento que esos data centers tengan soporte IPv6 estas figuras pueden cambiar de forma muy importante yo creo que esos son detalles a considerar para los que estamos diciendo bueno no urge tanto la transición a IPv6 creo que es un error pensar de esa manera hoy en día ya lo era hace dos años mayor motivo hoy en día bien en IPv6 la asignación de direcciones además de hacerse por el mecanismo tradicional o de poder hacerse por el mecanismo tradicional que utilizamos en IPv4 que es DHCP hay un mecanismo nuevo en IPv6 que llamamos asignación de prefijos y además también hay un mecanismo de autoconfiguración son dos dos mecanismos que vamos a explicar ahora cuando estamos hablando de una de una red de banda ancha realmente hay tres tres grandes elementos en la red que podría ser visto de una forma genérica aunque aquí habla de BNG podría ser el backbone en general de la red o la red de acceso o digamos el terminador desde el punto de vista del cliente de la red de acceso el CPE del usuario y el equipo que tiene el usuario entonces desde el punto de vista de la red de acceso tenemos dos mecanismos diferentes para la configuración del equipamiento del usuario por un lado tenemos que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva con más detalle lo que llamamos Slack que es la autoconfiguración y esto es una configuración automática sin estado sin servidor se hablaba o se sigue hablando muchas veces de stateless serverless son los términos que se utilizan en inglés para hablar de esta autoconfiguración esta autoconfiguración por lo general es la que se utiliza para definir qué direccionamiento qué prefijo es el que va a recibir el CPE del cliente y luego por otro lado el CPE del cliente dado que en IPv6 la idea no es que el cliente reciba una única dirección IPv4 pública como ocurre en IPv4 sino que va a recibir un paquete de direcciones que es lo que llamamos el prefijo IPv6 del cliente entonces este prefijo se va a entregar desde la red de acceso al CPE por medio de lo que llamamos delegación de prefijo prefix delegation en inglés a su vez el CPE del cliente lo que va a hacer es utilizando otra vez un mecanismo de autoconfiguración podría ser también con DHCP pero normalmente en una red doméstica no va a ser habitual sí que es más habitual en redes gestionadas como puede ser un campus universitario una empresa etcétera entonces de nuevo el CPE va a entregar a los equipos de esa red la dirección concreta que el equipo tiene que utilizar en cada una de las interfaces que esté conectada a la red esto es lo que llamamos el mecanismo insisto de nuevo de autoconfiguración a través de lo que llamamos el ND que es el Neighbor Discovery el descubrimiento del vecindario ¿ok? bien si en lugar de una red de acceso tipo cable fibra etcétera tuviéramos una red de acceso celular el mecanismo sería básicamente el mismo sin necesidad de la delegación del prefijo se podría utilizar también la delegación del prefijo porque el teléfono celular el equipamiento del usuario también se podría comportar como router para dar servicio para dar conectividad lo que en muchas ocasiones se habla de tethering a otros equipos que estén conectados a otras interfaces como podría ser bluetooth etcétera etcétera usb y demás ¿dudas hasta aquí? bien seguimos si tenemos un equipo terminador de la red de acceso casi no veo a pesar de las gafas por lo pequeño que está pero bueno intentaré no equivocarme con los dígitos que lea si no me toca girarme mejor si tenemos un equipo en la red de acceso que tiene una determinada MAC y un host que se quiere conectar a esa red de acceso en este caso es un teléfono celular lo que ocurre es que el host para recibir esa dirección automática para realizar esa autoconfiguración va a generar por sí solo una dirección que llamamos de enlace local es decir es una dirección que se compone por un prefijo que es F80 en hexadecimal y a continuación el mecanismo más habitual es utilizar una composición que en las siguientes diapositivas vamos a ver cómo se hace de la dirección MAC de ese equipo insertando unos bits adicionales fijaros que en una red IPv6 sabéis que el prefijo más pequeño es un barra 64 es decir hablamos de 64 bits luego como hoy en día la mayor parte de las direcciones MAC son de 48 bits tenemos que completar esos 48 bits para llegar a los 64 bits como digo esto lo explicamos en las siguientes diapositivas cómo se hace esto es importante decir hoy en día porque una de las cuestiones que van a cambiar también los próximos años es que las direcciones de MAC que hoy son de 48 bits en el futuro también serán de 64 bits porque os podéis imaginar que las direcciones MAC de 48 bits también se están agotando entonces ya está previsto el mecanismo para que tengamos MAC de 64 bits bien esto está avanzando solo no lo he tocado pero bueno la cuestión es que se genera la dirección link local con el prefijo F80 seguido de lo que llamamos el identificador de interfaz que es esa conversión de la MAC de 48 bits a 64 bits entonces se realiza una solicitud a través de neighbor discovery al router que está al otro lado del extremo de esa comunicación para comprobar con un mecanismo que se llama DAD duplicate address detection detección de direcciones duplicadas que esa dirección que en teoría debe ser única porque las MAC son únicas pero os podéis encontrar como me ha ocurrido a mí con muchas tarjetas de red compradas a un fabricante chino que tenían todas la misma MAC entonces se trata de asegurarnos de que no ocurre eso y de que no hay una colisión entre muchos equipos que tienen la misma MAC el router responde a esa solicitud y al final va a realizar lo que llamamos el router advertisement indicándole esta es tu dirección ya no solamente la dirección link local que ha configurado automáticamente el nodo sino la dirección compuesta de nuevo por la MAC u otros mecanismos que hay otras opciones para configurar estos 64 bits de menor peso y la dirección global que aquí ya se me ha ido la diapositiva aquí era 2001 de B8 etcétera ok entonces de esta manera de nuevo se vuelve a realizar el mecanismo de detección de direcciones duplicadas para comprobar que esa dirección tampoco la está usando otro equipo en el mismo enlace para que esto ocurra evidentemente el equipo que tenemos en la red de acceso tiene que tener una configuración previa que básicamente diga el prefijo que tienes que delegar en esta interfaz es este en el caso del ejemplo es 2001 2.2.64 bien ¿cómo generamos ese identificador de 64 bits a partir de la dirección MAC? bueno el mecanismo por defecto el que se viene utilizando más a menudo desde el principio del diseño de IPv6 que ahora hay otros nuevos mecanismos y diferentes sistemas operativos tienen otras opciones básicamente consiste en tomar la dirección MAC en este ejemplo es 00A0060ABBA y justo en la mitad insertar FFFE y además se complementa un bit que precisamente está indicando que esa que ese identificador de interfaz es universal o local en función de cómo esté confluido ese bit y como os decía antes si lo que queremos es obtener una dirección global pondríamos delante de ese prefijo de 64 bits el prefijo que está delegando el router que nos va a dar digamos salida hacia el resto de internet en este caso como en la diapositiva anterior 2001 de B8 y de nuevo esta composición hecha con la dirección MAC bien el utilizar direcciones MAC para configurar este identificador de interfaz tiene algunas ventajas inconvenientes la ventaja evidente es la facilidad de realizar la autoconfiguración uno de los inconvenientes puede ser que podríamos mirando la dirección IPv6 buscar la dirección MAC que contiene y de esa manera averiguar qué tarjeta de red qué fabricante etcétera etcétera está utilizando ese ordenador que está conectado a esa interfaz podría pensarse que eso nos podría ayudar a hacer una correlación de qué equipos qué otros equipos puede haber conectados en esa red etcétera lo que pasa es que estadísticamente esto nuevamente no es tan fácil porque aunque tú compres a un mismo fabricante cuatro equipos del mismo modelo lo más habitual es que aún siendo números de serie consecutivos si lo comprobáis vais a ver que las direcciones de MAC no son necesariamente consecutivas además el que el atacante o el posible atacante que está haciendo esa suposición está suponiendo que esa dirección se ha configurado con la MAC pero como os he dicho hay otros mecanismos para configurarlo y de hecho hay direcciones por ejemplo las direcciones de privacidad que son las que por defecto los sistemas operativos utilizan para acceder al exterior por ejemplo para navegar por una página web que son cambiantes y que no utilizan la dirección MAC con lo cual hay toda una serie de cuestiones de seguridad hay opiniones en todos los sentidos como siempre pasa en seguridad pero realmente esto no es algo que nos comprometa en general es más yo pienso que es más comprometido y esto es una opinión personal basada en la experiencia de muchos años es mucho más comprometido sobre todo cuando configuramos servidores aunque esos servidores tengan que tener acceso público y aunque esos servidores tengan que estar en DNS del mismo modo que no publicamos o no permitimos la transferencia de zona DNS por seguridad tampoco creo conveniente configurar los servidores con direcciones consecutivas de acuerdo que es más fácil de recordar servidor número 1 la dirección el identificador de interfaz número 1 el 2 la 2 el 3 la 3 pero de esa manera un posible atacante va a tener más fácil intentar rastrear los diferentes servidores algunos de los cuales quizás no tengan nombres de dominio porque sean de uso interno entonces es insisto es una consideración un poco basada en la experiencia hay quien no está de acuerdo con esto hay quien dice que escanear las redes con IPv6 es fácil yo sigo pensando que no es así pero bueno opiniones hay para todo ¿no? bien hay un RFC bastante reciente que es el 7217 que lo que hace es utilizar un identificador de interfaz intentando evitar precisamente las consideraciones que he explicado en la diapositiva anterior que es aleatorio pero es estable básicamente lo que hacemos es no dependemos de la MAC utilizamos una MAC inventada digamos de forma aleatoria para ese identificador de interfaz en realidad no es una MAC es un identificador de interfaz que como digo no tiene nada que ver con la MAC pero lo hacemos estable con lo cual estamos dando otro punto de vista diferente al posible seguimiento o la posible averiguación de voy a intentar atacar este hardware porque sé que esta MAC está fabricada por tal fabricante de chips y tiene una vulnerabilidad X ¿ok? delegación de prefijos bien lo que hemos visto hasta ahora era la parte de autoconfiguración y ahora vamos a la cuestión de que en lugar de delegar una sola dirección queremos delegar un prefijo al CPE para que se ocupe de delegarlo al interior de la red en este caso tendríamos de nuevo los tres aspectos de la red que es el equipo del usuario el CPE del usuario y el terminador que en este caso es un BNG pero dependiendo de la tecnología pueden ser otros otros equipos ¿no? lo que hace el CPE es enviar una solicitud a ese terminador de la red de acceso esa solicitud es contestada con una anunciación de qué prefijo vas a utilizar se realiza o se concreta esa petición se recibe ese prefijo y a continuación una vez que el CPE ya sabe qué prefijo puede utilizar es capaz de utilizar de nuevo la autoconfiguración que hemos visto en las diapositivas anteriores para entregar direcciones específicas a interfaces en equipos dentro de la red local evidentemente hay que tener en cuenta que si tenemos un CPE que tenga varias LANs o varias VLANs podríamos recibir un prefijo que además es lo habitual podría ser por ejemplo un barra 48 eso implica que tendríamos 65.535 subredes para dentro del CPE o es decir del CPE al interior de nuestra red privada y podríamos estar teniendo una configuración manual o automática en el CPE para definir qué prefijos barra 64 son los que se anuncian en cada una de las LANs o VLANs dentro del CPE en el IETF hay un grupo de trabajo relativamente reciente reciente en IETF estamos hablando de un par de años no creáis que es cuestión de dos meses pero los trabajos en IETF normalmente se demoran como mínimo dos o tres años hasta que se logra estandarizar y luego lo aplican los fabricantes que es el el grupo HomeNet y HomeNet precisamente lo que está buscando es facilitar a los usuarios típicamente residenciales que no van a gestionar su CPE que ni siquiera se han logueado nunca en el CPE que ni siquiera saben que realmente allí algo se puede hacer dentro para que esta configuración también pueda ser automática e incluso que los CPE cosas mucho más sofisticadas como que tengan varios enlaces a diferentes ISPs hagan balanceo de carga hagan diferentes funcionalidades incluso multi-homing etcétera etcétera algo que hasta ahora era impensable con IPv4 para un usuario residencial pues podría darse perfectamente con IPv6 y sobre todo pensando en situaciones en las que se requiere alta disponibilidad para Internet de las cosas que pueda haber incluso un paciente que tenga que estar conectados a mecanismos de monitorización de vida dentro de un hogar etcétera etcétera entonces se requiere una fiabilidad que sobre todo sea autogestionada porque el usuario normalmente no va a saber cómo gestionar esa red y aquí terminamos esta parte no sé si hay alguna duda de este segmento bueno pues bueno vamos a ir a la parte divertida del tutorial ahora pregunta pregunta no no otra pregunta hola ok buenos días primero muchas gracias por el tutorial está muy bueno lamentablemente no voy a poderlo escuchar todo en la mañana pero está genial una pregunta sobre la parte de prefix delegation y al margen de la presentación algo que hemos escuchado varias veces son ISPs que están buscando soluciones de DHCP en sus instalaciones en sus premisas y han tenido problemas de conseguir soluciones relativamente económicas parece que los vendors grandes cobran mucho dinero por DHCP sencillos que hagan PD si podrás mencionar algo al respecto no sé si valdrá la pena decir alguna publicidad de algún mentor pero eso ha ocurrido y puede ser quizás una limitante para que los ISPs desplieguen IPv6 en los clientes bien hay hay un mecanismo de open source del mismo fabricante del tan conocido Bind que es ISC ISC ofrece una solución que juraría que incluye prefix delegation estoy casi seguro de que es así si lo hace he oído que hay otra no tengo ahora mismo en la cabeza el nombre pero creo que hay otra solución también de open source aparte de las implementaciones de Linux Ubuntu etcétera etcétera que pueda haber pero creo que hay otra otra fuente de se llama creo que también es de si se llama KEA con K K-E-A DHCP server eso es y una cosa bastante interesante de ese DHCP es que si bien está bastante beta todavía porque no no tiene la misma madurez que tiene el DHCP tradicional de Bind tiene un feature bastante interesante que es guardar los leases en bases de datos entonces uno puede guardar en MySQL y puede tener una gestión bastante interesante de los prefijos que se delegaron a cada cliente bueno gracias perdona quiero añadir una cosa más que creo que es bastante importante en este caso yo creo que en IPv4 estamos muy acostumbrados a utilizar la típica hoja de cálculo Excel Word o mecanismos mucho más ancestrales digamos para gestionar el direccionamiento IPv4 en IPv6 sinceramente hay que huir de eso porque es absolutamente inaccesible ese tipo de mecanismos entonces hay software open source que permite realizar esa gestión también y por supuesto también hay un nuevo segmento nuevo porque no es tan conocido no es que sea nuevo en el mercado de soluciones de cajas que ofrecen estas estos servicios que incluso a veces van vinculados no solamente a delegación de direcciones y de prefijos sino también a DNS no me viene ahora a la cabeza el nombre genérico de este tipo de soluciones pero IPv6 exactamente IP address management entonces este tipo de soluciones que insisto las hay también en open source y las hay en cajas creo que son un mecanismo que nos va a hacer falta en las redes sobre todo pensando digo el crecimiento exponencial que vamos a tener de muchos dispositivos pequeños de internet de las cosas etcétera gracias hola mi nombre es Roberto Feijó de GigaRed uno de los problemas que tenemos en los ISP de cable por ejemplo cablero es si usamos la autoconfiguración es saber a qué cliente se le está asignando la IP entonces por eso tenemos que ir al de HCP el problema que tenemos es lo que se usa como como se llama provisioning interactuar con el HCP eso no está muy muy automatizado mi a ver aquí hay un cambio de paradigma importante y es que en IPv4 por razones quizás de intentar usar menos direcciones IP de que había usuarios que al principio incluso apagaban los routers o el CPE cuando no lo utilizaban se tendió al modelo al cabo de unos pocos años del despliegue de la banda ancha se tendió al modelo de utilizar direccionamiento dinámico en IPv6 si lo que queremos es ofrecer servicios y el beneficio de los ISPs bajo mi punto de vista no va a ser el acceso sino el poder dotar a esa red de acceso de nuevos servicios de valor añadido y ese va a ser realmente el margen de beneficio que le va a quedar al ISP no podemos pensar en asignaciones dinámicas tenemos realmente que vincular de una forma estática que prefijo le entregamos a cada CPE de una forma estable en el tiempo de forma que incluso se puedan configurar bien por parte del ISP bien por parte del usuario bien por parte de aplicaciones resolución DNS resolución inversa etcétera 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 ahí sería un DHCP entonces yo pienso que hay que tender a modelos de prefix delegation que es un DHCP DHCP PD prefix delegation DHCP perdón si pero Roberto pero lo que está diciendo Jordi es que en realidad no necesitas trackear que cliente tiene el IP porque en realidad el mismo cliente siempre va a tener el mismo barra 48 eso es durante toda la vida de su servicio entonces con solamente conocer el prefijo sabes automáticamente quién es el cliente que lo estaría usando y eso lógicamente lo has gestionado al provisionar el cliente y lo has incorporado a una base de datos a un sistema de diameter de radius el mecanismo que utilices al igual que otros parámetros o fichero de configuración TFTP etcétera etcétera entonces yo creo que no debería darse esa situación si pensamos en asignaciones estáticas que insisto creo que es un error que viene por la mentalidad que tenemos de como con DHCP en IPv4 cambio las direcciones de forma dinámica no necesito que sean estáticas no tiene sentido si queremos dar servicios adicionales no tiene sentido esa dinamicidad si se puede decir de prefijos o de direcciones gracias un breve comentario que también está surgiendo de este trabajo que estamos realizando y que va en el sentido de lo que decía Jordi en que nos han planteado los operadores cuando uno comienza a hablar de lo que es la red en sí en los accesos etcétera dice pero no se olviden que todo esto tiene dos patas y una muy importante es todo el back office el provisioning el firewall el DNS etcétera el soporte telefónico sí, sí el soporte telefónico sí, sí el entrenamiento de la gente para dar el soporte telefónico etcétera o sea ello le da más o menos como un 50% de peso a todo eso que está atrás y un 50% a lo que es la red e inclusive en cuanto a costos este es algo muy importante es recurrente y este es parte de las evaluaciones nosotros estamos haciendo también un modelo económico para hacer una evaluación genérica de lo que es la transición IPv6 y están surgiendo otros aspectos como muy importante en el peso que tiene aparte de lo que es la sustitución del CPE que en particular los fijos ya están pensando sustituir solamente aquellos que caen por obsolescencia debido al costo que tiene en tanto que los móviles no se preocupan tanto porque lo paga el cliente de cliente exactamente si vamos a ver acá también en el al final que no solamente la red no es solamente routers firewalls y CPS sino que todo el back office de soporte es una parte fundamental de hecho me hace recordar un ejemplo que me ha ocurrido hace dos días en España que viene perfecto a medida para lo que acabas de decir quizás por la deformación que tenemos en nuestras mentes habituadas a IPv4 yo no digo que IPv6 sea más difícil que IPv4 en realidad es más fácil lo que sí que ocurre es que la formación a la que estamos habituados está muy encasillada en IPv4 entonces y os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender enseguida en el concepto de subnet mask en IPv4 no existe en IPv6 yo me he encontrado con un caso de alguien que me ha pedido soporte a través de una lista de correo de usuarios en España hace dos o tres días de un usuario que un gran ISP un gran carrier europeo le había activado doble pila en su red y le había dicho que tenía que configurar para IPv6 una subnet mask FFFFF todo hasta E para el para el enlace WAN y claro ningún router de ningún fabricante no permite configurar algo así porque por definición en IPv6 una dirección se compone de dos partes la primera parte es el prefijo no existe el subnet mask y que el prefijo se identifica en hexadecimal y luego dos puntos dos puntos barra en decimal el CIDR que es la longitud del prefijo bien pues fijaros que un operador que debe de ser el operador por volumen seguramente número 4 número 5 en Europa esté entregando una documentación así a los clientes evidentemente esos clientes que en teoría tienen doble pila no van a ser capaces de hacerlo funcionar entonces fijaros es un ejemplo que insisto me ha venido perfectamente a medida y ha sido pura coincidencia no está premeditado no quiero decir el nombre del operador porque tampoco lo quiero avergonzar aunque me dan ganas pero bueno yo ya les he regañado pero en definitiva lo que voy es fijaros lo importante que es que en muchos casos se cree que poner a los ingenieros de la compañía estudiar documentos de IPv6 es suficiente y os aseguro que no lo es es decir realmente hay el problema más grave y probablemente una de las partes más costosas quizás en ese estudio que estáis haciendo lo vais a determinar así sigue siendo la formación porque si se cree que se puede ahorrar pues no sé 10, 15 mil dólares en un curso de formación de una semana a unos ingenieros y luego resulta que eso te va a impactar en que vas a hacer durante muchos meses muchas cosas mal vas a tener que volver atrás y al final cuál ha sido el coste muchísimo mayor sin duda entonces es importante insisto IPv6 no es más difícil es más fácil lo que pasa es que tenemos una mente encasillada en IPv4 y eso nos hace no sé si valdría la expresión pero rayos y truenos ¿no? otro ejemplo bastante común que habla de que tenemos el chip de IPv4 en la cabeza es cuando uno explica bueno en una determinada red yo voy a dar un barra 64 y un barra 64 es como que es wow pero aquí yo tengo dos computadoras nada más bueno pero es un 64 y la gente es muy reticente a entender eso ni hablar de cuando uno explica de que pasamos de dar una sola IP versión 4 en un ISP a un barra 48 o sea por ahí quizás no tenemos la cabeza demasiado en el futuro como para pensar de que podemos llegar a tener 65.536 subredes en nuestro hogar pero esa es otra de las cuestiones que sencillamente hay que hacer tipo un acto de fe y decir ok sí esto es lo que se ha debatido en todo el mundo esto es estándar 64 48 hay discusiones sobre si se entregan barra 56 o barra 48 la idea es que si entregamos barra 48 estamos perfectamente bien si queremos entregar barra 56 ok hagámoslo pero reservemos el siguiente barra 56 porque en algún momento lo vamos a necesitar y no vamos a querer después que los clientes estén en direcciones desparramadas por todo el espacio de direccionamiento del proveedor esa también es otra de las cosas que hay que sacar el chip de hecho es un ejemplo también perfecto porque yo os puedo decir que yo que tengo mi casa como un laboratorio de pruebas tengo 300 subredes con ipv6 en algunas subredes hay un solo dispositivo el termostato de la calefacción pero por determinadas razones incluso por cuestiones de configuración automática etcétera interesa tenerlo en una red aparte incluso por cuestiones de seguridad o por cuestiones de que yo le quiero dar acceso a la caldera no sé si lo llamáis caldera al que da energía calorífica a mi casa el que enciende los radiadores al proveedor de esa caldera y le quiero dar acceso solo a la caldera y no quiero que vea si yo tengo un frigorífico marca tal o una lavadora marca cual ok entonces esa segmentación facilita ese tipo de separación en diferentes VLANs o LANs etcétera entonces insisto una persona sola soy soltero no tengo hijos está utilizando 300 subredes no quiero pensar una familia en la que haya niños aplicaciones de juegos etcétera etcétera que puede multiplicarse por el hecho de los juegos en el futuro ese número de subredes por muchas más si entregamos un barra 56 ya se ha quedado corto si no reservamos el 56 consecutivo hemos metido la pata porque hay que renumerar la red de todos los clientes de hecho los primeros documentos de IPv6 siempre se hablaba de que sí o sí el mínimo a entregar salvo que fuese un solo aparato como un teléfono celular era un barra 48 luego se ha flexibilizado un poco pero la mayoría de los registros y creo que es el caso de LACNIC que sigue siendo así si tú justificas que estás entregando barra 48 las cuentas van a estar hechas con barra 48 no con barra 56 no hay ningún problema no va a restringir tu crecimiento en el número de direcciones IPv6 que vas a recibir por ese motivo bien o sea no tenga miedo en entregar IPs versión 6 cástem cástem lo querida o sea porque hay muchos que preguntan no pero yo le voy a entregar un barra 128 a cada a mi cliente y sí está bien vamos a tener que leer más números ¿sí? para identificar ese cliente si le doy un barra 64 voy a tener que leer la mitad ¿ok? bien apuntaros por favor esta referencia que creo que puede ser muy muy interesante para todos los que estáis asistiendo a este tutorial el RFC 4779 este RFC lo escribimos entre 5 personas en el año 2007 y en él explicábamos con muchísimo detalle básicamente todo lo que estamos aquí viendo hoy es decir despliegue IPv6 en todo tipo de redes de banda ancha incluyendo por ejemplo sistemas de comunicación por la red eléctrica es decir que es bastante más amplio incluso de lo que vemos aquí hoy ¿vale? es un RFC que a pesar de que es del año 2007 está perfectamente en vigor y os puede permitir profundizar más en detalles que se nos puedan escapar a lo largo del día de hoy bueno vamos a ir por fin a los juegos mi máquina no quiso saber nada vamos a ir va con música va con todo esto va con si, 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 si tiene música tiene todo escúchame dentro Rambo hasta los 150 participantes no para el que ponga raro y gane tiene que aparte explicar el nombre ¿si? por ejemplo si gana reactor salvo que se llame reactor cosa que está todo bien si se lo gana un nombre reconocido en el mundo IPv6 pasamos al segundo ¿si? si, 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 si lo hagan ¿Estamos todos? Ahí, no vio su nombre Bueno, 58 Vamos a empezar con las preguntas Las preguntas son de lo que vimos hasta ahora El ganador, como dije, hay fabulosos premios Tienen 30 segundos ¿Qué es Nat? Cuanto más rápido contestan, más puntos se acumulan ¿Qué es lo que no se ve? Perdón Sí, aparecen en el teléfono o en la laptop ¿No? Bueno, no aparecen en el teléfono Aparece el símbolo, pero no el texto Entonces miren acá Nos podemos mudar todos para allá, por ejemplo O todos para acá Bueno Hubo uno que contestó Fundamental partos para IPV6 No le vamos a pedir que levante la mano Vamos a tomarlo como que fue Que se equivocó porque no veía los nombres Y el paraíso para IPV4 es Muy divertido Muy divertido Bueno, muy bien Vamos a ver quién va primero The One H N H N O Teone H N Y seguido por Maya Siguiente pregunta Ah, mira, lo cambió ¿Qué es IPV6? Si la persona que contestó IPV6 ¿Qué es IPV4 con dos hitters? Es la misma que contestó la anterior de IPV6 Venga a vernos después del curso, por favor Bien, es una nueva versión de IP Del Internet Protocol ¿Sí? ¿Por qué no IPV5? Hay charlas ahí dando vueltas que se pueden leer Sigamos ¿Quién va primero? Jesúsovich Menos mal Bien, seguido muy cerca por Moipo y Juli Man Y Omar Més Y ya que estamos, lo programamos a hora rope Siguiente ¿Qué porcentaje de sistemas operativos Muy bien, 90% Estamos bien Habíamos mencionado que muchos sistemas operativos Incluso hice la cotación de que hasta Windows XP Soportaba IPV6 Apple con el iOS Ya lo soportaba de antes Ya lo soportaba No le daba preferencia en browsing Exactamente Exactamente Hay muchas notas que salieron diciendo Apple ahora soporte IPV6 Desde el iOS iOS 9 o algo así Y ya lo viene soportando hace rato Siguiente Siguiente Ah no, vamos a ver quién es fanpipto Blackberry sigue sin soportar Es como el Skype de los teléfonos celulares Jesúsovich sigue primero Se ha ido muy cerca de David Dro Y de OneHN Así es ¿Qué país de la región tiene más de 10% de adopción de IPV6? Esperemos que en el próximo LACNIC sean los cuatro Perú Habíamos hablado de 13% De Perú Ecuador 8 Si no me equivoco Colombia tiene 6 Pero tengo que confirmar ¿Sí? Rezagados están Brasil Argentina Chile Y demás países Jesúsovich Jesúsovich sigue en punta Transición es lo mismo que migración Falso Habíamos hablado de que Transición es un camino de coexistencia Entre IPV4 y IPV6 Cuyo fin era tener IPV6 Migración es apagar IPV4 Y al otro día prender IPV6 ¿Sí? Muy bien Jesúsovich Ahí nomás De OneHN Muy bien Siguiente Siguiente pregunta La transición de IPV6 es solamente Dispositivo del cliente y routers Están dudando más Falso Lo mencionamos muy al pasar y lo vamos a ver un poquito más adelante No es solamente mi red Todos los sistemas de soporte El NOC Apertura de tickets Provisioning Que estuvieron hablando ustedes dos Un poco también Hay un montón de cosas más Que no es solamente el router que configuro todos los días Jesúsovich Seguido por The OneHN Perdés Jesúsovich así sabemos quién es The OneHN Case Duel Stuck Dale Chausos Quiero A ver, volvemos al slide 1, IPv4 sobre IPv6, díganme que me pusieron el dedo y se equivocaron, IPv6 sobre IPv4, Tunnel Technic, es, está completa en realidad la frase, pero tener IPv4 e IPv6, direcciones IPv4 e IPv6, en el mismo dispositivo, al mismo tiempo. La técnica más usada para la transición hacia IPv6. Hiciste caso Jesús Hacha y lo dejó así, así sabemos quién es de OneHN. Siguiente. ¿Cuál es una técnica de tunelización para la transición IPv6? 6RD Bien, DualStack no se tuneliza, están en paralelo los paquetes de IPv4 e IPv6. ¿Sí? Cualquier técnica de túneles es encapsular una versión de IP en la otra, o sea, 6RD, 10Lite o XLAT va encapsulado. XLAT no, no, no va encapsulado, va a ser el cambio. Perfecto. NAT no es una técnica de tunelización, CRI sí es una técnica de tunelización, pero no la vemos para la transición de IPv6. No es específica para IPv6. Se podría usar, así que esos 10 que contestaron les tendría que pagar por buena la pregunta. La próxima vez. Los 10 que vengan y me hablen y le damos un regalo, sorpresa. Si se logran identificarse, tal cual. The 1HM sigue en punta, si se lo gana va a estar muy divertido. Siguiente pregunta. ¿Qué es 10Lite? ¿Qué pasó? Dual Stack sin IPv4. No se rían porque 29 contestaron eso. Así que, algunos los que se están riendo después contestaron eso. Dual Stack sin IPv4 es IPv6. ¿Sí? Es Single Stack, claro. Es Single Stack. NAT64 es traslación o traducción de números de IPv6 a IPv4. Que habíamos hablado en un futuro, cuando queden algunas redes en IPv4 y todas nuestras redes estén en IPv6 y utilizar NAT64. La tramposa era IPv6 sobre IPv4 se supone que lo vieron una sola vez IPv6 sobre IPv4 era 6RD y IPv4 sobre IPv6 es 10Lite. Vamos a tener que rever lo de Dual Stack without IPv4. D1HN seguido por Sam ¿Qué es Slack? Bien, alumnos se recuperaron de la pregunta anterior. No vamos a decir nada del que contestó uno en Transition Technique from IPv4 y IPv6 porque puede ser Stateless Address Auto Configuration la forma en que yo conecto un equipo a un BNG o incluso a un CPE o a algún otro gateway y de alguna manera le pide a ese gateway que le indique una dirección global para utilizar y el Stateless Address Auto Configuration toma esa dirección ese real prefijo global inserta su MAC Address y tiene su número de IPv6 Stateful Address Assignment Compatible era cualquier cosa y transiciones no no es no es una técnica de transición para nada D1HN 9123 y ganó ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí? sábado gigante termina hace dos fines de semana ¿qué querés? Bueno 10 correctas y 0 incorrectas aparte ¿Cómo? según lugar no gana no no sé es más no sé cómo ponerlo pero debe haber algo bueno feedback y resultados si quieren poner sus resultados si aprendieron se los recomiendan cómo se sintieron gracias gracias ya está muy bien muy bien con el segundo quiz se le van a ir las ganas de esto bueno ahí está ¿quién era el segundo? Sam el tercero después lo veo yo bien Catracho quedó cuarto bien bueno listo volvemos a la realidad hay un par de documentos bastante interesantes que me gustaría contarles no están en la presentación pero me gustaría que los revean igual son documentos que se crean en RIPE ya saben en el registry del lado de Europa incluso algunos de los de los chicos que los crearon están aquí en el evento presente uno se llama RIPE 554 esto es R-I-P-E Ricardo Irene Pedro Eduardo 554 ese es un documento que básicamente explica cuáles son los features necesarios que tiene que tener un dispositivo que ustedes están a punto de comprar para ser totalmente compatible con las necesidades de IPv6 de hoy en día ese documento está en inglés está en portugués y nosotros estamos trabajando en traducirlo al español y básicamente lo pueden usar en sus licitaciones porque están especificados cada uno de los RFC que debe soportar el equipamiento que ustedes están a punto de comprar para poder ser utilizados sin problemas en la red entonces ese es el primer documento muy interesante RIPE 554 otro se llama RIPE igual 631 ese documento habla de cómo dar soporte de helpdesk cuando uno tiene servicios en IPv6 es bastante importante hay un sitio web que se llama isp.test-ipv6.com lo van a encontrar adentro del documento RIPE 631 y ese sitio lo que va a hacer es una medición del abonado o sea uno ingresa en una página web teniendo acceso B4 o B6 y esa página web va a hacer un montón de testeos sobre su conexión y les va a devolver un código que ese código ustedes después se lo pueden dar en el momento de realizar una consulta o un reclamo al helpdesk y le van a estar ahorrando mucho trabajo porque la página va a probar cosas y les va a dar un código que después el helpdesk lo va a tener codificado en una lista y no va a ser necesario que les estén preguntando todos y hacer todas las pruebas ustedes directamente ya les van a dar una visión general de cómo está su conexión y además de eso hay documentación sobre el helpdesk para cómo ayudar a los usuarios así que es un documento bastante importante de nuevo RIPE 631 véanlo que les va a ayudar bastante para la parte del soporte gracias Daniel bien vamos a seguir viendo vamos a a meternos ya en las redes de acceso la primera que vamos a ver es la red móvil luego en la fija vamos a ver clientes sobre DSL o JIPON y también sobre cable van a ver que las particularidades de las arquitecturas más allá si es móvil si es fija son muy parecidas ¿si? la primera arquitectura en una red móvil la red móvil generalmente el cliente no tiene un CP es directamente el equipo final sea un teléfono o una tablet que tiene una SIM generalmente teléfonos la sesión IP está entre directamente entre el usuario y el gateway en el caso de las redes móviles esto se llama GGSN o packet gateway dependiendo de la tecnología que utilicemos la generación que utilicemos de redes móviles y tiene una red de transporte esa red de transporte generalmente los los equipos móviles se sube sobre un túnel por eso también hay mucho despliegue en las en en las redes móviles de IPv6 ya que de todas maneras yo voy a tener que tunelizar ese túnel puede ser versión 4 o puede ser versión 6 también acá nuevamente vemos el NAT como parte integral el mal necesario y luego una capa de transporte del lado ya de el tránsito el core la red de core del cliente acá un poco más de detalle en los distintos lugares donde IP tiene incidencia en una red móvil yo vengo de la de la parte si bien trabajo en Ericsson vengo de la parte core network backbone IP grandes routers cuando vi todos estos nombres con todas estas interfaces me volví loco hace 5 años y hace 1 las terminé de aprender lo importante aquí es que en las redes móviles tenemos 2 capas una que es la del usuario y otra que es la de transporte siempre me adelanto en estos slides la de transporte no es una está ahí en celeste y la de usuario el nivel de aplicación está en naranja donde yo voy a aplicar primero IPv6 es en la naranja ese nivel de transporte es el túnel GTP que se utiliza para enviar los paquetes hacia el packet gateway algunas empresas sobre todo con LTE LTE el roaming se hace también sobre IP entonces si yo en esa capa de transporte generalmente tengo en IPv4 tenía una red privada una RFC 19 18 si yo voy a hacer roaming en LTE me voy a tener que conectar con otro proveedor que también va a tener otra capa de transporte y probablemente tenga también la red 10.0.0.0.0 barra 8 lo que están haciendo algunos proveedores como Verizon es también cambiando esta capa a IPv6 para poder hacer mejor roaming entonces una estrategia para seguir en estas redes es activar IPv6 en el plano de usuario primero empezar a asignar a las redes móviles a los terminales móviles alguien había mencionado aquí que las terminales móviles generalmente tienen mucho más recambio que las PCs o laptops o tablets que tenemos en nuestras casas eso es verdad la gente tiene un año un teléfono sale el iPhone 6 7 no sé cuál es ahora y tira ese que tenía y va y compra el nuevo ¿si? el segundo paso es activar IPv6 en la capa de transporte que habíamos hablado sobre todo para la parte de roaming para la parte de interacción con otros proveedores y luego otra capa que aquí no la mostré es la de management se puede introducir en paralelo con las otras fases entonces el punto de esto es si bien la red móvil tendría dos un plano más que la red fija porque el plano de control también necesita IP lo importante es introducirlo de a poco introducirlo en etapas y ver también que IPv6 no solamente afecta al usuario final sino por ejemplo puede afectar al management que estamos haciendo bien el el usuario final obtiene este este direccionamiento a través de slack generalmente en IPv6 LTE había nacido para soportar solamente IPv6 cuando se dieron que el despliegue de IPv6 otra vez lo que hablaba Jordi si hubiéramos empezado con IPv6 hace muchos años hoy no tendríamos todas estas técnicas de transición LTE se pensó en mente con IPv6 se pensó que todo el mundo ya iba a estar en IPv6 no lo estaban sin embargo soporta y lo que soporta ahora es el dual stack el encargado de asignar los números de IP siempre es el packet gateway o el ggcn ggcn es un gateway es un router básicamente acabamos con conceptos de redes móviles un contexto pdp es finalmente una conexión a un gateway son redes separadas cada pdp context se pueden ver como redes separadas antes del release 8 eso es en el 2009 2010 para levantar se soportaba IPv4 e IPv6 pero había que levantar dos contextos pdp esto generalmente conllevaba a algunos proveedores cobrar dos licencias una para IPv4 otra para IPv6 después a partir del release 8 ya se soportan pdp context dual stack es decir que con una sola licencia se soporta tanto IPv4 como IPv6 dentro de la misma red con ese gateway no se cuantos vienen aquí de la parte telefonía hay gente de la red móvil siempre somos minoría si bueno si hubo alguna estupidez pégame y me y me lo dice pero básicamente fue un cambio fundamental en el release 8 de soportar las dos versiones dentro de este mismo contexto el contexto es una red la comparación es que los paquetes pueden ir separados cuando se manejan dos pdp context o los paquetes pueden ir juntos que tiene de ventaja que vayan juntos predictibilidad de las redes una red donde yo mando el ipv4 el ipv6 todo junto le puedo dar la misma calidad de servicio todo el tiempo al cliente la contabilidad del servicio también es es única es más fácil si si lo llevo por dos redes distintas o por dos pdp context o beaters para el lte puedo tener distintas calidad de servicios tanto para ipv4 como para ipv6 las variaciones las variaciones las variaciones que vamos a ver aquí son los distintos servicios que uno necesite generalmente nuevamente si vamos a hacer un nuevo servicio como es el de voice over lte o volte tenemos nuestra red ipv4 generaremos un apn para voz ese apn para voz porque es separado el apn de internet pues lleva distintas calidades de servicio si queremos internet dual stack tenemos mantenemos ese de voz separado en ipv6 y agregamos ipv6 como dual stack al beater de internet perdón separados dos beaters para internet y aquí un solo beater dual stack para internet o sea simplificamos para internet lo ponemos en dual stack en un solo pdp context o beater o sea en una sola red y si tenemos que ingresar nuevos servicios como voz que si necesitan una diferente calidad una diferente una diferente calidad de servicio lo podemos separar también también por cuestiones de billing de contabilidad ¿sí? lo que había hablado antes un poco sobre tener los beaters separados para ipv4 y ipv6 licencias memorias duplicadas para dar por ahí un mismo servicio las calidades de servicios el seguimiento de los problemas se hace más difícil ya que tenemos dos conexiones con dos diferentes gateways por ahí dicen no manda internet la gente esas otras cosas que tenemos que tener en mente la gente no sabe que abajo de todo esto es ipv4 ipv6 o ipv8 o x25 la gente quiere conectarse postear una foto una selfie comiendo jamón ¿sí? eso es todo lo que le interesa todo lo que hablamos acá al resto de la humanidad le interesa un poco a nosotros sí porque damos el servicio ¿sí? entonces cuando alguien llama te llama y te dice no manda la internet ¿sí? no te dice no fíjate tengo dual stack en mi en mi servicio noto que en ipv6 me han asignado un prefijo y te lo dice fff dos puntos fff dos puntos dos puntos porque los cero van todos juntos este dice no manda internet y hacer el debug de eso a ver señores ipv4 o ipv6 no pero no sé no no sé nadie entonces si llama y dice no tengo ipv6 tengo una sola conexión me fijo están dando ipv4 están dando ipv6 sí bueno a ver el usuario y hago todo el debug que tenga que hacer con la persona que me está llamando las configuraciones todo esto que hablé que parece raro para los que no sean nuevamente para los que no sean de telefonía finalmente esto es una configuración en un juniper sí donde estoy configurando un pdp context ipv6 esa dirección el nombre tendría que ser ipv6 prefix en realidad esa dirección que estoy utilizando ahí es un barra 48 del cual a cada usuario le va a asignar un barra 64 si el micrófono porque no escucho nada estoy viejo a nivel del SGCN ¿cuál serían los cambios? a nivel de SGCN no habría cambios básicamente si no cambias la capa de control si 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 volvemos un poquito el ggcn acá se reemplaza por el SGW solamente ataca la parte del túnel donde voy a subir ipv6 entonces eso es lo que tiene de bueno ir por etapas lo único que tendría que cambiar es el ggcn y el usuario generalmente ya va a soportar ipv6 si una segunda etapa ahí si sería el sgcn para 3g o el sgw el mme para lte ok esta configuración es básicamente para darle ipv6 nada más pero si quiero tener dual stack es lo mismo en naranja fíjate que puse ip nada más ahí sobre esa parte naranja sobre la la parte de usuario la la capa de usuario puede ir ipv4 hoy va ipv4 en general puede ir ipv6 solo o dual stack si vamos a ver un método muy interesante que es xlat 464 que lo va a dar jordi donde vamos a ver un poquito más de detalles sobre como se hace pero básicamente aquí tú podrías dar dual stack y la parte de transporte mantener el ipv4 excelente gracias la configuración la puse para que si bien ahí había un montón de interfaces finalmente si otra pregunta eh está igualmente soportado digamos en cuanto a los estándares hacer eh eh direct tunneling con 3G o sea porque en el momento en que ya no haga ipv6 solo en la capa del usuario sino también en la señalización está soportado también si si hoy si 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 las los nuevos releases de 3GPP contemplan ipv6 en todas las capas y lo que había dicho que el ETE al principio se había escrito solamente para soportar ipv6 e ipv4 fue como un adendum o sea tuvieron que agregar ipv4 si no se si contesté tu pregunta si bien la configuración acá tengo un barra 48 le entrego barra 64 a los teléfonos bien simple esta es otra configuración de un dual stack esto es otro equipo acá estoy conectando ipv4 e ipv6 tengo ese barra 25 como un pool para darle direcciones ipv4 y el barra 48 para darles direcciones ipv6 fíjense que acá lo importante es el pdp type que en este dice ipv4 v6 y este dice ipv6 solamente detrás de todo esto también y que no lo mostré es nuevamente lo que tenemos que tener en cuenta hay otras otros equipos en las redes móviles como el pcrf que básicamente controla las políticas que se le aplican al cliente que también tiene que soportar ipv6 para poder en realidad puede ser un equipo que está conectado en ipv4 como el radius yo un radius lo puedo tener en ipv4 pero desde el radius puedo asignar números de ipv6 lo mismo este pcrf puede manejar políticas de ipv6 asignárselas al usuario pero la capa de señalización está solamente en ipv4 y ahora los dejo nuevamente con ariel pregunta si no se va no le gustó ahora viene ariel bueno vamos a hablar un poco entrando en un pequeño detalle de como podemos empezar a entregar servicios en ipv6 y en ipv4 sobre las redes fijas yo me voy a encargar de lo que es pppoe y ipoe y vamos a dejar por otro lado a las redes doxis de cable que esa las va a explicar jordi básicamente para ponerlos un poco en tema nosotros tenemos en las redes fijas dos tipos de configuraciones una es llamada pppoe en donde hay un dispositivo que disca un túnel con un protocolo ppp sobre en este caso sobre ethernet y otra es bien llamada ipoe que es ip over ethernet donde básicamente el cliente no tiene que discar ninguna cosa sencillamente pide con un cliente de dhcp a que se entreguen los recursos desde el router de la de la subred generalmente los los isps entregan unos aparatitos unos más llamados modems o routers este que nosotros en la presentación siempre los llamamos cpe ese dispositivo termina siendo el punto de demarcación entre el cliente y el isp estos dispositivos pueden estar configurados de dos maneras una es en modo bridge o sea dejando pasar transparentemente el tráfico entre los clientes y los este los routers o los gateways del isp y de la otra forma es cuando el cpe se vuelve router o sea tiene distintas subredes en distintas interfaces y hace ruteo y o nateo y vamos a ver cada uno de estos casos y como es que se hace el despliegue del protocolo IPv6 acá voy a voy a tener que usar bastante el tiene un mouse un mouse un ratón o un lazer no se acuerda 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 estamos hablando ahí está bien bien bueno nosotros vamos a analizar primero el escenario más sencillo quizás el menos usado pero el más sencillo en donde nuestro home gateway o nuestro cpe que es este dispositivo que ustedes ven aquí está en modo bridge o sea entre la interfase de WAN que mira la red del ISP y la interfase de LAN que mira al cliente hay establecido un bridge transparente y el tráfico se forwardea como si esto fuera básicamente un switch los clientes pueden tener aquí pueden estar conectados solo en IPv4 pueden tener un cliente dual stack con las dos con las dos familias de direcciones al mismo tiempo o pueden tener un cliente que solamente tenga configurado IPv6 del lado entre el cpe y el gateway o el router o el BNG del ISP yo generalmente tengo alguna emulación tengo propiamente dicho ethernet o bien alguna emulación de algún protocolo sobre ethernet en el ejemplo aquí van a ver que de este lado dado que el cliente ve transparentemente al gateway deberíamos tener ethernet una VLAN metro ethernet un EBC o bien algún tipo de emulación de pseudowire de MPLS desde el gateway hacia el mundo después nosotros vamos a tener IPv4 puro con o sin traducción de direcciones como vimos anteriormente y como siempre IPv6 sin ningún tipo de mano cega el IPv6 siempre se va a forwardear de manera transparente una cosa interesante esto por ahí lo que también lo podría contar Tomás una cosa interesante en tener dual stack en el móvil y tener dual stack en las redes es que el móvil puede desengancharse de alguna manera de la red móvil y seguir utilizando dual stack desde la red fija si acá estamos ya hablando de todo un sistema que lo que hace es controlar y mantener el mismo IP sea IPv4 tanto IPv4 como IPv6 del móvil cuando pasa de la red 3G a una red wifi eso es llamado wifi offload lo que hace es también balancear a veces al usuario no dejarlo entrar a la red 3G si está muy congestionada y mandarlo directamente al wifi o si está el wifi muy congestionado mandarlo a la red 3G todo esto incluye un poco más de equipos que el packet gateway y el BNG ¿no? pero al tener esta estructura se hace mucho más fácil la asignación de redes de red IP al usuario final van a ver que últimamente con el tema de estas redes fijas se está utilizando mucho el término BNG que antes quizás ustedes lo conozcan como birras básicamente porque el BNG soporta tanto PPPoE como IPoE que son los métodos a nivel digamos de carrier básicamente cuando un cliente tiene el CPE en modo bridge el cliente va a estar en dual stack o sea el tramo entero de conectividad entre el cliente y el gateway va a tener visibilidad a capa 2 entonces el cliente va a recibir una dirección IPv4 generalmente con un DHCP versión 4 o bien de manera estática y también puede utilizar stateless auto configuration que es el método más fácil de provisionar al cliente dado que el router le va a decir cuál es el prefijo de esta subred y después el cliente va a usar el método que explicó Jordi EUI64 para provisionar los últimos 64 bits de la dirección otra cosa bastante interesante es que yo puedo usar lo que se llama DHCP versión 6 stateless o stateful la diferencia básica es que si yo uso DHCP stateless puedo ustedes bien saben DHCP provee a los clientes de diversas opciones para configuración de varias cosas por ejemplo un servidor DNS o un servidor NTP entre otras opciones y en versión 4 nosotros utilizamos DHCP para configurar principalmente la dirección IP la máscara el gateway y los DNS aparte de otras opciones complementarias en versión 6 DHCP no entrega default gateway el default gateway se aprende usando ICMP versión 6 y entrega un prefijo no una dirección o sea permite que el cliente auto elija su dirección entonces como el DHCP no tiene un listado de los lices o de que cliente pidió que IP a ese DHCP versión 6 se lo denomina stateless sin estado sencillamente ese DHCP se utiliza cuando yo quiero entregar opciones adicionales finalmente puedo utilizar el servidor DHCP versión 6 en el modo stateful o sea que el gateway le va a estar informando al cliente cuál es la dirección IPv6 que se tiene que configurar el DHCP mantendrá su base de datos de direcciones asignadas y ese es el modo que se llama DHCP versión 6 stateful entonces básicamente yo puedo utilizar solo stateless auto configuration más DHCP stateless también para poder obtener los DNS ustedes van a ver que hay una extensión ahora lo vamos a mencionar hay una extensión del protocolo ND de Neighbor Discovery en donde el gateway puede también entregar cuáles son los DNS no solamente el prefijo de la red este gateway entrega el prefijo de la red y cuáles son los servidores DNS que el cliente debería configurarse el tema es que eso muchas veces es opcional algunos clientes todavía no lo soportan entonces muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es activar que se entregue el DNS utilizando el Neighbor Discovery y además para estar seguro de que el cliente va a tener un servidor DNS entregar o tener en la misma subred un servidor de HCP para que el cliente se lo pueda preguntar ¿si? en otro caso recuerden si nosotros estamos utilizando Dual Stack es perfectamente válido aunque quizás no sea tan recomendable pero es válido que el cliente tenga DNS de versión 4 entonces que todos los queries de DNS se hagan mediante versión 4 y no mediante versión 6 esa es otra opción ahora si solamente tenemos un cliente con versión 6 tendríamos que tener las extensiones de Neighbor Discovery y el de HCP en modo stateless en esta parapa de detalles bueno acá vamos a ver un poco los los pasos más arriba vamos a ver los pasos o las cosas que ocurren adentro de la red cuando yo tengo el CPE en modo Bridge y utilizo el método de conexión con el protocolo PPP hoy como les vuelvo a decir quizás no sea el caso más usado porque siempre el que levanta la sesión PPPoE suele ser el CPE pero yo podría esto ponerlo en modo transparente y que el que haga la conexión sea el dispositivo final del cliente el protocolo PPPoE tiene unos cuantos steps unos cuantos pasos para poder establecer la comunicación en el primer paso van a ver que el cliente envía unos paquetes que son básicamente se van a llamar PADI la I es de inicialización básicamente acá el cliente va a estar preguntando si es que hay algún servidor PPPoE o algún BNG disponible en esa red entonces en este caso el gateway de la casa de clientes es transparente el DISLAM o el equipo de concentración de clientes también deja pasar los frames de modo transparente y el servidor el BNG recibe esa información si yo tengo varios BNG varios servidores de PPPoE en la misma VLAN cada uno de ellos va a responder al pedido de inicialización que hizo el cliente ahí yo puedo llegar a configurar por ejemplo que un servidor que yo tengo como secundario se tome un par de segundos antes de responderle al cliente de tal forma que lo pueda utilizar como failover por ejemplo yo puedo configurar un servidor primario que responda inmediatamente todos los pedidos y un servidor secundario que tarde un segundo en devolver el request entonces con eso si el primario se cae los clientes tardarían un segundo más en conectarse al segundo equipo el BNG responde con lo que se llama un PPPoE Active Discovery Offer una oferta si yo te puedo dar servicio también nuevamente el acceso ya sea en el DIslam o en el Gateway del cliente es totalmente transparente finalmente se manda un request que es o sea yo pedí que alguien me atienda muchos me respondieron el request yo quiero que este en particular me responda o sea el cliente elige cuál es el router con el que quisiera conectarse en estos paquetes opcionalmente el acceso puede llegar a meter alguna información por ejemplo en qué VLAN está el cliente o en qué puerto del DIslam está el cliente y se puede enviar esa información para que el BNG pueda atenderlo de una determinada manera finalmente cuando el cliente elige qué router o qué BNG usar el BNG debería aceptar ese request iniciando una sesión de PPPoE esto es muy a bajo nivel a capa 2 pero es el diálogo que se mantiene entre el cliente y el servidor de PPPoE una vez que se estableció esto pasamos a la parte de PPP que es el protocolo estándar que muchos conocemos PPP tiene subcapas tiene una subcapa de nivel 2 y una subcapa de nivel 3 la subcapa de nivel 2 negocia un vínculo punto a punto no importa que la red debajo sea Ethernet o sea multiacceso PPP negocia es como si armara una VPN un túnel a capa 2 entre el cliente y el servidor PPPoE el primer protocolo que se utiliza es un protocolo que está incluido adentro de PPP que se llama Link Control Protocol que sería la capa 2 de PPP básicamente se manda un pedido de que quiero empezar a negociar PPP contigo ese pedido viaja transparentemente hasta el BNG y el BNG después devuelve una acknowledge diciendo ok vamos a hablar y con eso se establece el primer vínculo sobre el cual todos los paquetes van a ser transmitidos finalmente el cliente esto es opcional pero la mayoría de las compañías lo hacen el cliente y el BNG o sea el cliente debe autenticarse al BNG el cliente tiene que decir ok yo soy el usuario Ariel mi password es 1234 no usen eso por las dudas porque ya los uso yo este y debería autenticarse a la red enviando paquetes que se suelen codificar como con de un formato que se llama PAP o CHAP esa información el BNG la tiene que chequear contra un equipo externo generalmente el BNG no tiene la base de datos de todos los usuarios y todos los passwords sino que sale a buscarlo a un servidor Radius o un servidor de Diameter o un servidor de AAA cualquiera sea que generalmente si es el que tiene la base de datos que es el servidor que vemos aquí y esto o sea el BNG recibe la autenticación lo deja en espera genera una conexión nueva no importa si en B4 o en B6 pero tiene que generar preguntarle al servidor de autenticación AAA es Authentication Authorization y Accounting este servidor debería decirle si el usuario y el password son correctos y además opcionalmente puede devolver otros atributos como por ejemplo si este usuario es válido pero limitarlo a un megabit o darle una IP fija o darle tal prefijo B6 eso se devuelve al BNG y ahí ya en este punto donde el usuario se autenticó es donde ya tenemos establecido el circuito entero de capa 2 de PPP entre el cliente y el BNG yo sé que esto es bastante fino lo estoy tratando de hacer rápido para que no se duerman tanto si tienen preguntas por favor no duden en hacerlas una vez que el link que este vínculo esta VPN se armó lo que se necesita ahora es determinar las direcciones IP lo que sería la subcapa número 3 de PPP hay unos cuantos protocolos adentro de PPP que se suelen llamar algo CP control protocol el de IPv4 se llama IPCP básicamente el cliente y el BNG deciden o en realidad el BNG le dice al cliente cuál va a ser su dirección IPv4 esa dirección IPv4 puede salir de un pool de direcciones libres que está dentro del BNG o bien pudo haber sido informada en este punto por el Reduce o por el AAA que sea que estén usando entonces el BNG le dice al cliente esta es tu IP y hasta ahí tenemos el PPP de siempre con IPv4 pero el cliente puede levantar otro protocolo de nivel 3 de PPP que se llama IPv6CP ese IPv6CP básicamente va a levantar como si fuera una especie de cliente de stateless auto configuration o de HCP del lado del cliente o sea el cliente le va a estar preguntando al BNG si pueden negociar IPv6CP el cliente esto lo puede preguntar o no y el router lo puede responder o no en el mejor de los casos el cliente lo soporta IPv6CP perdón IPv6CP y IPv6CP y el BNG también y los dos van a dialogar el dual stack utilizando esos protocolos una vez que los dos están dispuestos a negociar B4 y B6 básicamente el cliente lo que va a hacer es configurarse una dirección local ya saben una F80 algo entonces lo primero que va a hacer el cliente es elegir su dirección IPv6 local de ámbito local y va a hacer lo que se llama el duplicate address detection tiene que chequear que esa IP ya no esté usada en otro dispositivo sobre todo si tenemos estos equipos chinos que tienen toda la misma MAC address entonces hay que chequear de que esa IP ya no esté en uso y hasta ahí tenemos IPv4 e IPv6 con link local todavía no tenemos conectividad global pero el cliente acá va a intentar utilizar stateless auto configuration o sea le va a decir al router ok mandame el prefijo que yo voy a tener en este link que establecimos nosotros el router le va a responder el prefijo opcionalmente le va a dar los DNS intentando que los DNS se entreguen sin el DHCP y el cliente puede entender ese mensaje o no pero el router probablemente lo envía igual y aquí esto que ustedes ven acá frame IPv6 prefix es uno de los atributos de radius que es justamente el que yo puedo asignarle a un cliente para que siempre tenga el mismo prefijo fijo que siempre sea el mismo entonces el router le puede decir este es tu prefijo de nuevo basándose en un pool de direcciones toma uno libre y se lo da o sea que va a ser un prefijo variable o bien ese prefijo puede estar guardado en el servidor de AAA para ese usuario y password en particular el router devuelve el prefijo y el cliente se autoconfigura hace EOI64 sobre el prefijo que recibió y hasta ahí ya tenemos conectividad global entre el cliente y el BNG opcionalmente el cliente si no aprendió los DNS utilizando el RFC5006 que es esta extensión que ya les digo en Edward Discovery puede usar un cliente de DHCP sobre el mismo vínculo y pedir los parámetros que le faltan si el DNS el NTP cualquier tipo de información que DHCP pueda proveer bueno el router va a responder esa información y ahí ya tendríamos completo esto es paso a paso todo lo que ocurre para que un dispositivo disque PPPOE contra un BNG y tenga dual stack si si el dispositivo no soporta IPv6 CP va a tener solo IPv4 los que si lo soporten van a tener su propio túnel con los dos protocolos y no va a haber ningún tipo de problema en la red los dos tipos de equipos pueden coexistir sin ningún problema IPv6 parece más sencillo en realidad es un poquito más complejo esto es básicamente un cliente que no necesita tener el driver de PPP no necesita tener un cliente de PPPOE sencillamente va a pedir por DHCP una dirección al BNG como acá no hay nada que discar no hay PPP no hay PPPOE no hay nada lo primero que hace el cliente es igual que antes elegir una dirección local va a enviar un discovery para ver si esa dirección ya está siendo utilizada una vez que ve que no está siendo utilizada la define en su interfase acá estamos hablando también de una interfase probablemente Ethernet o Wi-Fi una vez que el cliente definió su dirección local va a hacer un un pedido hacia la dirección de multicas FF02 2.2.2 esta es la dirección de multicas designada para todos los routers destabilan bien sabemos que en IPv6 no hay broadcast y básicamente va a mandar un mensaje de IPv6 preguntando ok de nuevo ¿cuál es mi prefijo de esta subred? en este caso muchas veces uno tiene que implementar seguridad en la red porque que un cliente me pregunte ¿cómo me configuro para usar el servicio? es algo bastante inseguro entonces muchas veces los nodos de acceso como el Dyslam en este caso aquí agarran insertan información acerca desde que VLAN vino el cliente o desde que interfase para que el BNG pueda tener un criterio de selección de si le va a dar servicio al cliente o no una vez que el cliente pidió su configuración el BNG se lo va a enviar al servidor de AAA de nuevo y el servidor de AAA autenticará de alguna manera por la VLAN y la MACADRE del cliente por el horario del día no sé por lo que sea le va a decir al BNG que le responda o no entonces cuando tenemos el ACK el OK del servidor de AAA opcionalmente el servidor de AAA de nuevo le puede decir ok este cliente tiene una subred fija y es esta para que el BNG se la responda al cliente hasta acá es lo mismo es un poco menos complejo quizá un poquito más inseguro que PPPB en mi opinión personal y bueno una vez que hasta acá yo tengo la dirección del INC local ahora tengo que pedir una IP global una válida en todo el mundo vuelvo a hacer lo mismo me fijo que mi IP local no esté usada configuro la dirección global que se me entregó desde el servidor de AAA y después lo único que me falta aprender bien son las direcciones MAC del router y enseñarle al router mi dirección MAC para que pueda haber conectividad capa 2 eso se usa o se hace utilizando Network Discovery en ambos sentidos bastante más sencillo no necesitan software extra no podrían no llegar a tener los problemas de MTU que puede tener PPPB porque ya saben PPPB agrega mucha información de encabezados que aquí probablemente no esté y esto sería una forma medianamente carrier de dar muchos clientes de HCP con Dual Stack acá se está mostrando solo la parte de IPv6 la parte de IPv4 es igual que siempre el BNG tiene un servidor de HCP versión 6 y una versión 4 cuando el cliente pide su IPv4 se le responde cuando pide la IPv6 pasa todo esto se le responde y ya tenemos un cliente brillado en Dual Stack bueno aquí hay más diálogo de HCP versión 6 para el cliente o sea el segundo diálogo sería ya tengo la IP ahora quiero el DNS si no lo aprendí por el Neighbor Discovery vuelvo a hacer un request de HCP pidiendo las opciones adicionales que a mí me interesen aprender o las que me quiera ofertar el router ahora el caso más común es que ustedes le den un CPE al cliente el cliente lo enchufe y ese CPE da una magia prende una luz verde y luego el cliente ya el CPE ya se autenticó tiene una dirección IP y después ustedes enchufan ese equipo y sale andando automágicamente se lo decía yo ese sería el caso donde el CPE es un router ok entonces yo voy a tener distintas cosas entre el router y el gateway voy a tener stateless auto configuration de HCP version 6 stateless o stateful no importa pero voy a tener una subred aquí en esta flecha verde generalmente un barra 64 como toda subnet y después voy a tener una subnet distinta barra 48 recomendado para la parte LAN del router entonces básicamente entre el router y el gateway sigue estando todo lo mismo sigue estando el dislam o ya sea una VLAN Ethernet directo PPPoE PPPoE sobre L2TP que es otro otro protocolo 6RD 10 live incontable cantidad de opciones en la parte de transporte entre el CPE y el ONG pero lo importante que ustedes o lo que deberían saber es que voy a tener una subnet acá adelante para que el CPE pueda hablar contra el router y una subnet aquí atrás para asignar a los clientes del CPE después el router va a hacer una magia con el ruteo va a poner una ruta estática a través de esta interfase o una ruta de subscriber bueno depende de como de que equipo estemos usando diciendo que esta subred está detrás de este equipo la recuerden aquí no hay NAT en B6 no hay NAT entonces tenemos que usar ruteo puro y necesitamos distintas interfaces con distintas subredes y alguna que otra ruta estática desde el gateway hacia la red interna y una default desde el gateway hacia internet y bueno y aquí es donde entra en juego lo que explicó Jordi el DHCP Prefix Delegation porque yo voy a necesitar la primer subred que la puedo aprender por Stateless Autoconfiguration entre el CPE y el gateway pero un cliente que está aquí atrás no tiene conexión directa contra el router para pedir otra subred entonces lo que hace el CPE es pedir DHCP dos veces la primera vez para este barra 64 la segunda vez para configurar esto aquí generalmente el DHCP Prefix Delegation me va a dar una subred muy grande un barra 48 y yo no voy a usar un barra 48 en una LAN que tengo aquí atrás entonces lo que va a hacer el CPE es tener un pool con ese barra 48 generar 65.536 opciones entonces cuando yo cree una interfase en el CPE va a tomar la primera IP aprendida del pool le va a agregar un prefijo o le va a agregar la parte de atrás los últimos 64 bits y de ahí va a empezar a servir DHCP versión 6 para adentro la LAN o Stateless Auto Configuration cuando yo creo otra VLAN otra interfase wireless como sea va a tomar de nuevo otro de los prefijos del pool disponibles y se los va a aplicar esa interfase o sea que con esto yo puedo tener distintas subredes con distintas justamente con distintas subredes detrás del CPE para poder aislar los distintos tipos de dispositivos como decía Jordi que él tenía la caldera en una VLAN tenía el termostato en otra tenía como sea y todos esas subredes se autogeneran cuando yo al router le digo ok dame una VLAN nueva él toma un IP libre del pool que se le entregó se le asigna la interfase y luego los equipos finales se pueden conectar en esa VLAN y obtener automáticamente la configuración por eso es bastante más sencillo de lo que es el mundo de dar V4 en la LAN y hacer NAT y los redireccionamientos de puerto y todas las cosas que sabemos que hay que hacer con versión 4 aquí tenemos lo mismo que vimos antes pero la diferencia es que en vez de discarse el PPP desde la PC se disca desde el Home Gateway desde el CPE es exactamente igual inicialización oferta request sesión hasta acá tenemos el PPPO establecido después se negocia el SP de PPP la autenticación la autenticación el usuario y password acá está guardado en el CPE se valida de nuevo contra el servidor Reduce o Diameter se entrega el OK el OK de que el usuario puede entrar o sea se finaliza la parte del SP el equipo pide su dirección IPv4 igual que siempre y una vez que tiene la IP versión 4 acá su LXR pública ya se puede configurar un DHCP de este lado con direcciones privadas y el el gateway o el CPE directamente a SENAT generalmente la mayoría de los casos pero si este este SP soporta IPv6 puede volver a negociar otra vez el protocolo IP CP versión 6 si el el CPE lo acepta el router también vamos a de nuevo interfaz link local se fija de que no esté duplicada router solicitation para obtener el prefijo entre el barra 64 entre el CPE y el BNG una vez que el router se lo entrega opcionalmente le da los DNS entonces ya este CPE tiene una IP global del lado de afuera otro pedido de DHCP y ahí el router el BNG le dice cuál es la LAN que va a estar aquí atrás o cuál es el barra 48 la dirección de barra 48 que va a estar detrás del CPE dos pedidos de configuración de dirección y hasta ahí ya tenemos andando el dual stack en una conexión de PPP es bastante similar pero acá lo hace el CPE finalmente una vez que el CPE sabe todas las IP o todas las subnets que puede usar recién ahí el cliente puede hacer stateless autoconfiguration o DHCP o lo que sea de su lado y ahí el ruteo hace su magia para que el cliente tenga conectividad global en IPOE o sea sin PPPOE es bastante similar es igual que antes el router tiene que obtener un barra 64 para afuera un barra 48 para adentro lo único que acá quizá lo difícil del IPOE son las cosas que se que se utilizan adentro de la red del proveedor para garantizar que este cliente debe tener conectividad y que pagó y que no nos debe nada y bueno pero básicamente es como si fuera una autoconfiguración y un pedido de HCP Prefix Delegation exactamente igual que antes pero ahora en vez de salir desde la computadora sale desde el CPE aquí finalmente tienen el pedido de Prefix Delegation para la subnet de la parte LAN del CPE como dijo Thomas esto si lo quieren ver fino la presentación ya está subida en la página del ACNIC en la página del evento en la parte de agenda así que ya la pueden ir descargando y mirarla acá tenemos una configuración que esto es Ericsson bien después a la tarde yo les puedo dar al que le interese alguna configuración de modo de tipo Cisco ya sea en IOS tradicional o en XR para que ustedes puedan hacer las pruebas la idea de la configuración es que vean que independientemente de Cisco o Juniper o Ericsson cuando estamos dual stack se configura todo junto en el mismo lugar y van a ver que las configuraciones es exactamente igual si 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 definitivamente o sea son dos o tres comandos extra que hay que poner en lo que ya teníamos sobre IPv4 esta configuración la puse después vamos a ver una pequeña demo de cómo se conectan los usuarios solamente IPv4 solamente IPv6 y dual stack si vamos a usar esta misma configuración ok vamos a pasar a la parte de cable con faltan 7 minutos para el almuerzo así que vamos a ir al almuerzo preguntas hasta ahora algo que no les haya gustado algo que tengamos que hacer más hincapié me gustó lo de la una parte de seguridad que fue una pregunta que hubo en en el chat y la parte de aclaración no sé dónde está la persona que no es solamente los routers sino toda la parte de back office que soporta esto pero bueno déjeme ver ya no cerré la agenda creo que de una a dos y media es el break no acá una hora de una a dos ahí está gracias así que a las dos nos vemos nuevamente aquí en este en este salón ¿sí? gracias momento una pregunta no se vayan pregunta me surge porque por ejemplo si nosotros sólo quisiera hablo a nivel de GPRS si nosotros sólo quisiéramos este el payload que vaya por IPv6 sí pero todo lo que es señalización o sea el tráfico de control puede seguirse manejando por IPv4 totalmente sí 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 definitivamente definitivamente excelente gracias bueno nos volvemos a ver a las dos muchas gracias 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 gracias